Otro día más, buenos días de alegría, buenos días al amor, buenos días a la vida, buenos días en el sol. Hola Bolivia, muy buenos días, feliz miércoles para todos, le mandamos un beso con mucho cariño a todo el país, estamos con una temperatura actual de 19 grados centígrados en Santa Cruz, en la sierra. Buenos días a la sede de gobierno La Paz, ¿cómo están? Despertamos de esta manera, realmente está siendo mucho frío, las temperaturas han descendido bruscamente, a abrigarse, a cuidarse, empezamos, así estamos arrancando cuando tenemos menos un grado centígrado, Dios, ¡qué frío! Está siendo frío en todo el país, hola, hola Bolivia, desde el corazón, le ve rico Chabamba, obviamente le vamos a saludar y le vamos a contar el día de hoy que vamos a tener un programa imperdible, 7 grados centígrados en la llacta, comenzamos, esta es nuestra cuenta regresiva. De verdad que nosotros queremos hoy advertirle sobre estas personas, pero además sobre lo que usted va a proceder cuando retira el dinero de su cajero, y esto le digo porque ahora se están aplicando nuevos modus operandi, en alguna oportunidad habíamos indicado que tiene que tener mucho cuidado en la rendija donde introduce la tarjeta de débito, ¿por qué? Porque ese era el espacio que era utilizado por los delincuentes, pero ahora están tomando en cuenta otro tipo de artefactos, inclusive quieren apropiarse del dinero de otra manera, hoy le daremos todas las recomendaciones que ha brindado la policía. ¿Cómo estás Héctor? Saludamos a todo el país, y bueno, contarles de que los familiares de un joven están muy preocupados, ellos han reportado su desaparición de celdas policiales, a ver, ¿qué es lo que habría pasado? Según información, este joven universitario de La Paz habría sido arrestado en la fuerza anticrimen de Puerto Quijarro, y han denunciado que él habría desaparecido, ahora ellos están exigiendo que se realice una investigación, ampliaremos este tema. Permítame por favor conocer ahora la información que llega desde Cochabamba, ¿cómo te va Martín? Buenos días, ¿qué está pasando? ¿Está ahora en el Valle? Hola Héctor, vamos a estar hablando durante las últimas horas a propósito de una banda de carteristas que ha sido desbaratada, estos hombres que trabajaban en un vehículo que además tenía panthers de taxitrufis, y aquello sería el camuflaje que utilizaban para poder abordar también a sus víctimas. Vamos a estar con todos los detalles en los próximos minutos, brindando obviamente datos que le sirvan de referencia a la población en Cochabamba. Perfecto Martín, entonces en breve nosotros estaremos adelantando esta información que realmente preocupa por el modus operandi que utilizan. Gracias Martín. Bueno, vamos de inmediato ahora a conocer nuestra unidad móvil número 2, estamos junto a John Guzmán. ¿Qué es lo que está sucediendo en inmediaciones de la terminal de buses en la avenida Perú? Para ser precisos, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Héctor? Buen día, buen día amigos en todo el país. Estamos en el sector de la terminal, tú lo has dicho, y hay este panorama que se presenta todas las mañanas, gente que viene desde el área rural de diferentes departamentos del país, como Oruro, Potosí, también desde la misma región de La Paz, para tratar de buscar algún tipo de ayuda, trabajar y recolectar algunas monedas, pero también aguardando que se pueda habilitar el albergue que habitualmente se hace durante todos los años en la época de invierno por parte de la alcaldía municipal al interior de la terminal. Pero, ese es el panorama, mientras no se habilite este albergue, pues las calles y los alrededores de la terminal de buses han sido tomados por la gente que ahora está guardando sus pertenencias para salir a buscar, eso es lo que te decía, apoyo de la gente en la ciudad sede de gobierno. Sí, es una problemática, John, por eso nosotros pedimos a las unidades encargadas dentro del municipio paseño puedan ahora aperturar este espacio, porque las temperaturas han decidido, imagínate, estamos con un grado bajo cero, y algunos están, incluso, tapándose con cartones con lo que encuentran. Gracias, querido John, cualquier momento de retorno contigo. 6 de la mañana con 8 minutos, momento, noticia de último momento, vamos hasta la avenida Roca y Coronado con nuestro periodista Gabriel Terrazas, donde se registra un hecho de tránsito, ampliarnos la información, por favor, buenos días. Es así, muy buenos días, me encuentro en el cuarto anillo y Roca y Coronado, donde hace instante nada más acaba de ocurrir un accidente de tránsito, dos vehículos colisionaron de manera que quedaron de esta forma. Este vehículo particular quedó en la parte delantera con el capó totalmente destrozado, causando el vuelque de este camión que llevaba carga de naranjas. Los conductores aparentemente no han sufrido lesiones de gravedad porque se encuentran en el patrullero de la policía de tránsito que ha llegado hasta el lugar para recabar información. Y por supuesto, dar las respectivas declaraciones a estas personas que conducían estos dos vehículos. Según información, esto pasaría más o menos a las 5 menos cuarto de la madrugada. Por supuesto, en este momento, esa es la información que se genera desde el cuarto anillo Roca y Coronado para que, bueno, tomen algunas previsiones, algunos conductores que exceden la velocidad, decían los vecinos, que son frecuentes los accidentes. Entonces, vamos a tratar de conversar con algunos de las personas que han llegado hasta Lugana porque manifiestan de que estos accidentes son frecuentes. Señor, muy buenos días, por esta zona. Mire, sinceramente, pues yo ahorita ya no hay educación en el conducir. Ya lo malo es que le dan la licencia a gente que no tiene experiencia en el volante, ya quiere pasarse, ya en rojo uno tiene que espiar, a ver si no viene, porque uno estando en verde se pasa en rojo. Bien, perfecto. Esa es la información que se genera, como ya les decía, sobre el cuarto anillo Roca y Coronado. Hasta el lugar ha llegado ya lo que es el tránsito para poder remolcar ya el vehículo y llevarlas a respectivas direcciones para hacer la declaración de los conductores, como ya le anuncié anteriormente. Lamentable este hecho de tránsito, Gabriel, daremos seguimiento a la información y se pide a todos los conductores precaución, prudencia a la hora de manejar. Mire usted cómo quedó este camino completamente volcado y encima de este vehículo. De verdad, un peligro para la sociedad. Daremos seguimiento a la información. Muchas gracias. Esta es una de esas historias escalofriantes. Escuchen lo que les voy a decir, porque resulta que una mujer festejó el Día de la Madre, por lo menos hasta ahí todo estaba bien. Llegó a su casa, tuvo problemas con su concubino e inmediatamente lo asesinó. Tras festejar el Día de la Madre, esta mujer de 19 años llegó hasta su casa. Allí encontró a su concubino en compañía de otras mujeres, lo que derivó en una discusión que terminó de manera trágica. Pues la mujer agarró un cuchillo de cocina y lo insertó al costado del pecho del hombre, quien murió de forma inmediata, pues el arma logró herirle el corazón. En el hecho de que habría estado compartiendo con otras personas. Sin embargo, la persona, en este caso la autora, agarra un cuchillo de cocina y le asesta una apuñalada en la parte intercostal, causándole la muerte de manera inmediata, en vista de que se presume que la lesión habría sido en el corazón. El hecho que ocurrió en la zona de Alto San Pedro deja como saldo a una mujer en la cárcel, un hombre muerto y un menor de dos años que quedará en la orfandada. La autora ya se encuentra prendida, entre ambos tienen una relación de concubinos, tienen un hijo de dos años, sin embargo, refiere de que ella sería víctima constante de agresiones físicas por parte de que ahora ya ha fallecido. En las próximas horas, la mujer será puesta ante un juez por el delito de homicidio. El ex juez Juan José Paniagua habría sido denunciado esto por supuestamente amenazar de muerte a una modelo reconocida, todo por una deuda de 55 mil dólares. La denuncia formalizada de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, refiere que la víctima intentó realizar un negocio de permuta de inmuebles con el ex juez Juan José Paniagua. Sin embargo, por circunstancias aún no determinadas, no se pudo concretar, habiendo un supuesto saldo de 55 mil dólares americanos. Entienden las partes, más que todo el juez, que habría un monto que se le adeuda por esta permuta, ya que él habría realizado mejoras en el bien inmueble. Al no haberse satisfecho ello, se hizo presente el día de ayer, refiere a la denuncia, y habría amenazado evidentemente a esta señora de que si no le entregaba, él mandaría personas para que hagan este trabajo de cobro. La supuesta amenaza se habría registrado el pasado domingo por la noche. Los investigadores están a la espera de que el juez realice su descargo por las vías legales. Esto es lo que manifiesta la denuncia, es la versión de la denunciante. Más allá, nosotros estamos investigando, ya se ha ido al lugar del hecho, y el personal de los Tusequis obviamente va a aplicar todas las técnicas y procedimientos legales que la ley nos otorga para llegar a establecer la verdad histórica de este hecho. Según información, esta es la segunda vez que el ex juez Juan José Paniagua será convocado a declarar. Anteriormente fue citado por la tenencia de un vehículo robado, sin embargo, en ese entonces no se presentó. Le contamos ahora que en la ciudad de La Paz un juez determinó libertad simple y pura para un ex instructor de la ANAPOL, acusado de haber violado a una ex cadete. La audiencia de medidas cautelares del teniente de la policía, Yamil Espinosa, se realizó en el juzgado primero anticorrupción. La fiscal asignada al caso señaló que existían elementos suficientes para sostener que el imputado era supuesto autor del delito de violación. Se han colectado indicios y elementos que han determinado la probabilidad de autoría. De acuerdo con la denuncia, el hecho habría ocurrido a finales del mes de abril. La víctima, una ex cadete y el instructor de la ANAPOL se habrían reunido en un inmueble particular con otras personas, donde consumieron bebidas alcohólicas. Durante ese encuentro, él la habría dejado sexualmente. Este hecho derivó en el alejamiento de la institución del Verde Olivo del efectivo, como también en el retiro voluntario de la joven, quien era cadete de la ANAPOL. Y queremos puntualizar que sobre la nota que acabamos de presentar en las últimas horas se ha conocido que este ex instructor, pues bueno, se le ha brindado una libertad pura y simple. Revisemos otros temas que llegan desde Santa Cruz, específicamente en la alcaldía de Guarnes, donde se ha denunciado una presunta malversación de fondos. Existen algunas otras denuncias por corrupción que se van presentando. Los presuntos actos de corrupción en la alcaldía de Guarnes no solo se cometen con los pagos de impuestos de vehículos, sino también de inmuebles que se desvían los recursos económicos de las arcas del Estado a cuentas personales. Resulta que usted va al municipio de Guarnes y quiere pagar sus impuestos. Sus impuestos le van a decir, cuesta, tiene que pagar un millón de bolivianos. Pero ¿sabe qué? Nosotros se lo vamos a solucionar. Usted nos va a dar el 10% del millón o el 15% y nosotros le vamos a limpiar ese millón y va a terminar pagando 5 mil, 6 mil, 10 mil bolivianos. El mismo sistema que se opera con el catastro, también se opera con el RUAD Guarnes. Baniagua dio nombres de funcionarios del municipio de Guarnes que se encargan de hacer la malversación de fondos, enriqueciéndose a costas de la recaudación de impuestos, los cuales no son registrados en su totalidad en el sistema informático. En este caso, al jefe de recaudaciones del municipio de Guarnes, el señor Taka Cosío, José Luis Cosío y al señor Ramírez, Juan Pablo Ramírez, responsable del RUAD Guarnes. Estamos hablando que se recauda promedio semanalmente entre 300 y 400 mil bolivianos. El activista del 21F pidió que a través de la investigación que realiza la Fiscalía de Anticorrupción a denuncia de un contribuyente que pagó 15 mil bolivianos por impuesto de transferencia, se pronuncia la Contraloría General del Estado interviniendo el municipio. Y seguro que usted coincide conmigo, ¿qué frío está haciendo en nuestro país? Y es que el Cenami ha dado a conocer de que ya habríamos llegado a temperaturas bajo cero, sin embargo, escucha este dato, no habríamos llegado todavía a estas mínimas registradas hace 40 años. Si bien a partir del 21 de junio recién inicia la temporada invernal, a la fecha en distintos puntos del país ya se registraron temperaturas bajo cero, específicamente en lugares como Uyuni, El Alto y el Centro de La Paz. En la región del Altiplano, tanto en el Altiplano de La Paz, Urur y Potosí, ya se están registrando temperaturas bajas. Para mencionarle, en Uyuni, según nuestros registros y las estaciones que tenemos, se ha registrado la temperatura más baja para este mes, que ha sido de menos 14.6, registrada el día 25. Esto en Uyuni, en la Ciudad del Alto, también el día 25 se ha registrado una temperatura de menos 6 grados y en el centro de La Paz, la más baja hasta el momento que se ha registrado es de 3 grados positivo, esto ha registrado también el día 25. Sin embargo, estas bajas temperaturas no llegarían a las mínimas extremas que se vivieron en los años 1998, como por ejemplo en la Ciudad del Alto o en 1977 en el centro de La Paz. Nosotros manejamos extremas de temperaturas, por mencionarle, en la Ciudad del Alto hay un registro de 1998, donde se ha registrado una temperatura de menos 9.6 en la Ciudad del Alto y en el centro de La Paz del año 1977 de menos 2 grados. El Sename asegura que al momento las temperaturas se encuentran en los parámetros normales y habrá una tendencia de que estas no lleguen a extremos. Nos indican los pronósticos y todavía una proyección, es que todavía vamos a tener una tendencia de que vamos a estar dentro de los parámetros normales. Finalmente, los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz deben tomar previsiones, pues fue emitido un alerta de prioridad naranja por fuertes vientos para este miércoles 29 y durará hasta el jueves 30 de mayo. Vamos a cambiar de información en Trinidad, Benítez ha llevado adelante la novena cumbre de seguridad ciudadana, pero en la misma se han planteado algunos puntos específicos. Aquellos que refieren cuál va a ser de acá en adelante la reestructuración dentro de la policía. Recordemos que las declaraciones del presidente Evo Morales, sí, evidentemente han generado mucha repercusión, no solamente en el oficialismo, pero también en la oposición. Revisemos entonces lo que le había indicado, esta cumbre desarrollada en el oriente boliviano. Si bien el gobierno destacó que los índices de inseguridad que se registran en nuestro país son los más bajos de Latinoamérica, el presidente Evo Morales hizo referencia enfáticamente a la erradicación de la corrupción dentro de las fuerzas policiales para poder garantizar una óptima lucha contra la criminalidad. Estoy convencido que el policía debe ser temido por el delincuente, pero respetado, querido por el habitante. Esa es la responsabilidad que tenemos como institución. Es en este sentido que también el ministro de gobierno destacó la labor policial, mencionando que la violencia del crimen organizado es del 5% en Bolivia frente al 14% que es el promedio en Latinoamérica. Dando a conocer estos datos es que la autoridad gubernamental también salió en defensa de los uniformados. Que nos muestra, cuando ustedes vean el término violencia, lo tienen que asociar a criminalidad. Violencia lo vamos a tomar como sinónimo de criminalidad. Con sus luces y deslices es que a partir de la realización de estas cumbres de seguridad, es que en esta ocasión, la novena versión, es que se da a conocer los resultados de la lucha contra la delincuencia y la criminalidad, así como también los nuevos lineamientos para reforzar la seguridad ciudadana. Esto como fortalecer la lucha contra la violencia hacia los niños, registrando en nuestro país un dato del 25% del total de los casos frente al 18% que se registra en Latinoamérica. Seguimos hablando de este tema porque luego de que el presidente Evo Morales haya sugerido levantar el secreto bancario para los policías, surgieron diferentes repercusiones de oficialismo y oposición. Luego de que el primer mandatario del Estado diera la sugerencia de levantar el secreto bancario para los uniformados policiales, y con esto se reduciría la corrupción en la institución. Qué lindo sería que todo postulante aplique la declaración jurada de bienes y denuncie al secreto bancario hasta un segundo grado familiar. Si queremos, cambios profundos. Asambleístas del oficialismo aplauden esta sugerencia y ya brindan pleno apoyo, a la medida apuntando que será la cumbre de seguridad ciudadana la que deba presentar el proyecto para ejecutarlo. Es un derecho para todas las personas, creemos nosotros que guarda más que nada relación con un tema ético, un tema ético en torno al ejercicio del servicio público. Tenemos que evaluar, no existe en este momento ninguna propuesta normativa, pero creo que es importante ponderar la propuesta del presidente tomando en cuenta toda la legitimidad y autoridad moral que reside en una persona que también ha realizado esto como una muestra de transparencia. El ministerio de gobierno está haciendo una cumbre de seguridad ciudadana y ahí con seguridad nos van a dar el norte. Y nosotros vamos a apoyar como asambleístas si hay que hacer una ley. Como una normativa o quizá como ley, para la oposición esta sería una medida poco efectiva y que no causaría gran cambio. Ahí está la fragilidad, es una propuesta totalmente superficial, solo es un maquillaje nada más, que muestra la falta de argumentos y la impotencia me parece que ya se tiene desde el régimen de tratar de darle una solución de fondo a todo lo que viene ocurriendo en nuestro país. Desde el ministerio de gobierno se debería postular esta medida para que se la trabaje incluso como una ley y se aplique para los requisitos antes del ingreso o para quienes ya ejercen el uniforme policial. Vamos a establecer nuevamente contacto en directo con nuestra unidad móvil hasta la zona del cuarto anillo y avenida Roca y Coronado donde se registró un hecho de tránsito. Allí está Gabriel Terrazas para contarnos si es que ha llegado la policía, de qué manera avanzan las investigaciones y si se registran también personas heridas. Adelante. Es así Nicole, continuamos nosotros en el cuarto anillo Roca y Coronado porque en este momento ya uno de los vehículos está siendo ya dirigido hasta la dirección de tránsito por una de las grúas que ha llegado hasta el lugar porque este vehículo particular aparentemente había excedido la velocidad y no habría respetado el semáforo que estaba en rojo según la información que nos brinda los efectivos de tránsito y habría provocado el camión que está volcado con productos de naranja. También volcó un semáforo que lamentablemente está en malas condiciones. Los conductores están siendo trasladados hasta dependencia de tránsito para poder dar mayor declaración e información de cómo ocurriría este accidente que lamentablemente ha dejado los vehículos en mal estado y las personas según nos dicen que tienen algunas lesiones leves pero que no son de consideración, Nicole. Nosotros por supuesto vamos a estar ampliando esta información en noticieros de segunda edición porque es aún una información que está en desarrollo, Nicole. ¿Qué dicen los efectivos de la policía? ¿Podemos conversar con alguno de ellos para que nos dé alguna información en qué momento ha ocurrido este hecho de tránsito? ¿Qué dicen los vecinos? ¿Son constantes estos accidentes? ¿Qué piden a las autoridades policiales de tránsito? Claro que sí, Nicole. Vamos a acercarnos junto al oficial que está a cargo de este caso que ha llegado en representación de la policía de tránsito. Oficial, muy buenos días. Estamos en vivo. Por favor, usted nos explica cómo sería que se originó este accidente de tránsito que ha sido bastante aparatoso. En realidad nosotros estamos en plena etapa investigativa. No podría yo tener una situación a priori porque en realidad tenemos que determinar muchos aspectos. Entre esos aspectos está el probable estado de debilidad de uno de los conductores. Asimismo, la probabilidad de que uno se haya pasado en luz roja. Entonces, estamos en la etapa investigativa. ¿Los conductores están siendo derivados de un centro médico? ¿Han sufrido lesiones? No, no, gracias. No tenemos lesionados. O por lo menos hasta el momento no tenemos alguna persona que tenga alguna lesión importante. Simplemente estamos con daños materiales. En su aspecto, Nicole, esas son las palabras del oficial que está a cargo, por supuesto, de este caso que se ha suscitado que en el cuarto anillo roca y coronado este vehículo aún está siendo bueno poder ser volcado para ser llevado a alguna de las grúas hasta tránsito, Nicole. Bueno, así quedó este camión de fruta completamente volcado y el otro vehículo dañado encima prácticamente. Se pide precaución a la hora de conducir más ahora a esta hora de la mañana, ¿no? Y también los vecinos que están pidiendo seguridad y las señales de tránsito en esta zona del cuarto anillo y avenida Roca y Coronado. Muchas gracias, Gabriel, por la información. Vamos a continuar con más ahora para hablar acerca de los trabajadores del Hospital de Niños en Santa Cruz. Y es que continúan con sus movilizaciones pidiendo la renuncia del gerente de este nosocomio. Hasta el momento no han llegado al diálogo con las autoridades. Solo atención en emergencia es lo que trabajadores del Hospital del Niño están atendiendo con normalidad. Esto porque agatan un paro de 72 horas que inició desde las cero horas de este martes. Pero para toda esta situación que estamos en los paros que ha venido de 24 y 48 horas y ahora las 72 horas que es hoy, mañana y pasado. ¿Y por qué estamos en esto? Porque no hay ninguna respuesta. No le da la gana o se hacen los oídos sordos. Se han presentado dos pliegos petitorios hacia la gobernación y a todas las autoridades que corresponden. Y no nos dan ninguna respuesta hasta el momento. Más bien nos han provocado diciéndonos que un sindicatucho no va a pedir su cambio a la gerenta. Que el que la ha puesto a la gerenta es el gobernador y él es el que lo va a sacar si es que ve conveniente. Entonces, por lo tanto, nosotros mantenemos con firmeza de esta medida adelante porque lo que estamos peleando es una mejor atención a este hospital, condiciones con equipamiento y todos los insumos y todo lo que se requiere dentro del hospital. Los trabajadores a este pliego petitorio también piden solucionar algunas deficiencias de este nosocomio. A todas las autoridades que vengan a ver esa situación de la lavandería es lamentable que seguimos en una edad precaria donde realmente nosotros vemos a nuestra gente, nuestros compañeros, de que tengan que trabajar con las manos y todavía haciendo hervir agua. Usted sabe cuánta contaminación tiene la ropa infectada. Entonces, de esa manera nosotros estamos haciendo la continuidad ahora de las 72 horas. En caso de no llegar a un acuerdo, los trabajadores anunciaron una huelga de hambre de manera indefinida para la próxima semana. Y vaya que hay muchos conflictos porque el sector del transporte internacional le ha dado desde ayer un plazo de 48 horas al gobierno para que abrogue la ley que prohíbe la exportación de soya. El transporte pesado internacional anunció bloqueos de carreteras del norte y la bioceánica, esto en apoyo a los productores de soya que piden la exportación de este grano. La Asociación de Transporte Pesado Internacional de Santa Cruz, Asociatrín, ha brindado y va a apoyar en todo lo que sea necesario, principalmente a la demanda que tiene el sector productivo, los agropecuarios, el agricultor, que es la liberación total de los excedentes del grano de soya. Nosotros como sector hemos venido trabajando juntamente con ANAPO ya más de dos años, acuerdo a las conversaciones, a las coordinaciones que estamos realizando conjuntamente ANAPO, se ha decidido salir a las carreteras, bloquear, nosotros vamos a estar en el sector norte principalmente y también en el sector este donde hay gran concentración de agricultores, gran concentración de camiones, porque no solamente es el transporte internacional el que está pidiendo la liberación, hay también el transporte local. Para los agricultores no están de acuerdo con las movilizaciones por parte de diferentes sectores. José, nosotros necesitamos para producir esos alimentos la harina de soya y no hemos en ningún momento dicho que estamos de acuerdo con que se levante la banda de precios, no, estamos apoyando la libre exportación de granos de soya, nada más, y peor aún los bloqueos, porque los bloqueos nos perjudican ya que los productos agrícolas salen a los mercados todos los días. Marcelo Cruz dijo que espera una respuesta favorable y adelantaron que no aceptarán las mesas técnicas de trabajo. Y atención porque le vamos a mostrar el momento exacto en el que delincuentes le arrebatan el bolso a una mujer a bordo de un vehículo. Ocurrió en Cochabamba y la policía logró capturar a los autores de este hecho. El hecho ocurrió el pasado 16 de mayo. En el video se ve a una mujer caminando por el borde de la acera con un bolso en el brazo. Por detrás un vehículo blanco se arrincona más hacia ella y una persona saca el cuerpo y logra arrebatarle la cartera. Ven a una joven y se acercan a ella y de forma violenta arrebatan la cartera para darse a la fuga. Obviamente ponen en riesgo inclusive la integridad física de este caso de las víctimas. Hecho que se constituye por eso de un robo agravado. El robo se registró en la zona noroeste de la ciudad de la calle Antaguara y Tarwi. Este video permitió que la placa y características del motorizado sean identificadas. Hace unas horas el vehículo fue interceptado y se logró detener a dos personas conocidos como el Michael y el Mogo. Aparentemente esta presunta banda de jaladores de carteras también se camuflaba como Taxi Truffy. En la requisa del motorizado se halló varios letreros. Sí, he utilizado algunos Panthers. Estamos viendo justamente que en las imágenes que se ha podido colectar para poder dar con este vehículo, sí se cuenta con partes de una línea de Taxi Truffy. Los dos aprendidos son procesados por el delito de robo. Pero después de lo presentado por nuestra periodista G.C. Alanes en esa nota informativa, Martín Colque, queremos que tú nos puedas revelar más detalles que ha brindado la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen con respecto al caso de los carteristas. Hola Héctor, ¿cómo estás? Sí, evidentemente estamos aquí en la Estación Policial del Norte, en la FELCC, para mostrarles este vehículo que era en el que operaban estas personas, en verdad. Y lo que llama la atención, y hay que remarcar, es que este vehículo era utilizado como Taxi Truffy. Decimos así porque tiene esta estructura para utilizar Panthers y cambiaban... Bueno, de acuerdo a lo que nosotros habíamos conocido, ese es el vehículo. Ahí lo tiene muy bien. Continuamos contigo, Martín. Te escuchamos. Sí, sí, correcto Héctor. Este es el vehículo que, como bien te decía, tenía esta estructura para Panthers, y con eso iban camuflándose en el... Se camuflaban de esa manera. Es así del reporte. Pues, adelante. Sí, además hay que tomar en cuenta que una de las personas salía de este lado, de este costado, justamente, mientras conducía al otro, para poder jalar la cartera, como pudimos apreciar también en imágenes que muestran lo que ocurría aquí en la parte noroeste, que es el punto, en verdad, por donde operaban, y según la policía ha establecido. Son dos jóvenes, uno de 22 años y otro de 17 años, que utilizando este vehículo, pues, básicamente, generaban el terror entre las mujeres en la parte noroeste de la ciudad. Bien, tú lo decías, Martín, realmente, terror en el que se causaban muchas de las mujeres. Y claro, la planificación precisa que utilizaban ellos para poder arrebatarles a estas personas sus carteras. Gracias por el contacto desde Cochabamba. De Cochabamba. Y atención a la siguiente información, porque este viernes 31 de mayo vence el plazo para que las empresas puedan pagar a los trabajadores el incremento salarial. Caso contrario, habrán sanciones. Pero, ¿qué dicen las micro y pequeñas empresas al respecto? Escuchemos. Este 31 de mayo vence el plazo para que las empresas paguen el incremento salarial. Por su parte, el sector de las MIPES indicaron que llegaron de manera interna con sus trabajadores a un acuerdo. Ya hablando con los propios trabajadores, se ha establecido un procedimiento de poder pagarle una parte ahora y otro tanto en los siguientes dos, tres meses. Cosa que nosotros no podamos sentir este impacto de manera fuerte y poder asumir nuestra responsabilidad con ellos. Y como ellos siempre están juntamente con nosotros trabajando muy cercano, obviamente han podido entender esta realidad. Porque a todos nos afecta, ¿no? Obviamente más a nosotros en este momento, pero también el hecho de que nosotros podamos ser muy fríos con nuestros trabajadores no vale porque más al contrario nosotros tenemos una comunicación mucho más cercana con ellos. El dirigente departamental indicó que esta forma de pago también se aplicará a nivel nacional. Evidentemente afecta, ¿no?, a la micro y pequeña empresa. Si bien no son montos altos en el tema del incremento, pero afecta a la unidad productiva. Pero también nosotros, como le estamos diciendo, es que estamos apelando a la conciencia del propio trabajador y en vez de asumirlo de manera directa en un solo pago, lo estamos haciendo en un periodo de tres meses por lo menos, de acuerdo también a la negociación con el propio trabajador, para poder responderle de a poquito y asumir esta responsabilidad. Y creemos que bajo esta forma de proceder nosotros en consenso, en convenio con el propio trabajador, creemos que si bien va a afectar, pero también consideramos que no lo vamos a sentir muy de golpe. En nuestro departamento son más de 5 mil micros y pequeñas empresas que pagarán de esta forma. Y queremos además informarles que el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, en compañía de la ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado, hicieron la entrega de algunos de los premios dentro del programa denominado Intervenciones Urbanas. El programa de Intervenciones Urbanas, dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo, tiene el objetivo de reconocer e impulsar el trabajo de artistas, gestores culturales, deportistas e innovadores sociales tecnológicos, con la otorgación de un fondo que se entregó a los ganadores en esta primera etapa. Quizás la parte científica tecnológica puede ser recogida por empresas públicas, pero aquellas que tienen que ver con la parte cultural, en sí mismas se sostienen. En todo el país se primerá a 209 proyectos, de los cuales 120 corresponden a la Ciudad de La Paz, a la categoría de cine y audiovisual, 92 a industrias culturales y 14 a innovación social tecnológica. Son 140 millones de bolivianos que vamos a ejecutar en este año, y lo que ya me informaba nuestro presidente y vicepresidente, es que tenemos la perspectiva de poder seguir trabajando en este mismo esquema. Algunos de los ganadores de este programa, con mucho entusiasmo, dan a conocer la especialidad con que lograron ganar este importante premio para su joven casera. Hemos presentado el proyecto que sería más o menos los robots. ¿Ya, de robots? Sí. ¿Han construido algún robot, algo? Bueno, se dividen los robots en varias categorías, que sería sumo lego, seguidor de línea, reto lego y fútbol de robots. En los próximos días, el Ministerio de Planificación del Desarrollo entregará los premios restantes en el interior del país. Y tenemos información en directo porque hay una situación bastante crítica por la que está atravesando el Hospital de Niños, esto en Santa Cruz, debido a que los trabajadores han determinado un paro ya de 72 horas. Es el segundo día de paro y estamos junto a Gabriel Terrazas. Gabriel, ¿cuál es la situación? Nos preocupa la atención también de los pacientes. Asimismo, el pedido de este sector, ¿van a mantener sus medidas de presión? Así es, Bania, en este momento me encuentro junto al representante de los trabajadores del Hospital de Niños de Nostocomio, que nos va a dar los detalles. Ustedes continúan con este paro. Segundo día. Sí, primero agradecer a la prensa y a su gran canal tan prestigioso. Decirle a la gente que viene de lejos de las provincias, con esos niños enfermos, a programarse y reprogramarse, y por culpa de la autoridad de la gobernación de no hacerle su cambio a la gerente, que es la doctora Santillani, Tatiana Santillani, en dos años no puede arreglar las buenas condiciones dentro del hospital, falta material, las máquinas de la lavandería están deterioradas porque son antiguas, 50 años tienen, lo mismo pasa en la cocina. Entonces, hay falencia total en el hospital y la gerente cuando lo solicitan los jefes de servicio, lo único que dice es que no hay plata y que no hay plata y con eso lo soluciona. Pero va la gobernación a la autoridad y le dice que es una tasa de leche. Entonces, por lo tanto, nosotros queremos decirle a la población que estamos pidiendo buenas condiciones dentro del hospital para que haya una mejor atención para todos estos niños enfermos que recurren a este hospital. Perfecto, Bani, esa es la información que se genera. Gabriel, por favor, nos gustaría que puedas conversar con la gente que está en este lugar porque hemos visto que están sentados esperando, no hay atención. Ya escuchamos el reclamo que tienen los funcionarios de este nosocomio. Ahora, ¿qué dice la gente que es la más perjudicada? Así es, Bani, en este momento vamos a conversar con una de las pacientes que está esperando a ser atendida, pero lamentablemente no va a poder ser así. Sí, ahora llegamos y otra vez con el paro. Cada vez, cada vez lo mismo. Creo que uno se va a morir aquí, recién lo van a atender a uno. Mi bebé de mí es chiquitito. ¿De dónde viene usted? Yo vengo de lejos, de Fonvi, de adentro, a madrugar, acá tengo que salir a pie todavía y después en micro y nada. Uno hace lo que puede para poder recibir atención y nada. No lo atienden a uno. Que mañana, que pasado, que pasado y la reprogramación y la reprogramación hasta que uno, pues, creo que uno se va a morir acá. O esperan que el bebé se muera y ya recién ahí reacciona. Y le echan la culpa, todos se tiran la pelota al final. Muy bien, Gabriel, gracias por esta información. Hemos escuchado las dos versiones. Tanto los funcionarios de este hospital entendemos los pedidos que ellos tienen, pero también el pedido de la población que quiere ser atendida. Tenemos más. 6 de la mañana con 52 minutos. Tenemos más información para hablar acerca de la novena cumbre nacional de seguridad ciudadana que se llevó adelante en Trinidad-Beni para analizar algunos puntos importantes. Esta mañana, nuestros estudios de la red Bolivisión en Santa Cruz nos acompañan el diputado del MAS, Edgar Romero, a quien le doy la bienvenida. Porque en esta cumbre, diputado, arrancó con un pedido especial de poder reformar la policía boliviana. Pero, ¿de qué manera se llevaría adelante esta propuesta? Gracias. Buenos días al país, a Santa Cruz. Efectivamente, el gobierno actual tiene una misión muy importante. El ministro Romero lo ha recalcado ayer, el entendido de poder llevar adelante una reestructuración profunda de la policía. Primero, se va a trabajar bastante en el campo de que los postulantes a la Academia Nacional de Policía no tengan ningún vínculo hasta tercer grado de consanguinidad con algún vinculado al narcotráfico. Creo que es una medida muy saludable porque resulta que en este país han habido generales de la policía que apadrían a tenientes que son sus sobrinos y estos coroneles aparecen vinculados en Palma Sola con el tema del narcotráfico. Es una medida muy saludable, muy importante. El otro elemento que nos parece importante es poder apuntar a darle mejor tecnología a los servicios policiales que tiene nuestro país. Creo que en esa lógica se ha avanzado bastante en el tema de las cámaras filmadoras, en el tema de donde estamos bajando la criminalidad en un porcentaje importante. Estamos en punto 5. Creo que son medidas muy importantes que está aplicando el gobierno y el ministro Carlos Romero. Y sobre eso, diputado, el tema de la seguridad ciudadana que el presidente Morales ha manifestado y ha también dado a conocer esta iniciativa de poder trabajar. ¿Pero de qué manera el gobierno daría el equipamiento necesario también para poder trabajar en ello? En el tema de equipamiento no va a haber problema porque hay una línea importante de crédito para poder llevar adelante esto firmado con el gobierno de China para dar tecnología y soporte. No nos olvidemos que China ha dado, por ejemplo, la baja criminalidad en Ecuador, uno de los países modelos para combatir el delito. Pero en lo que también hay que destacar es el hecho de que Bolivia puede avanzar. Un ejemplo, antes los carnéticos en nuestro país lo daban los policías. Había un centro de corrupción donde le salían con el cuento que en 10 días vuelva o una semana, mientras usted no ponía plata, que le sacaban al otro día o en la tarde. Hoy con el gobierno se implementó el CEQIP y son civiles los que trabajan y están llevando adelante un trabajo importante. Usted tardará dos, tres horas, pero sale con el cornet en la mano. Avances tecnológicos importantes que hay que aplicarlos hoy por hoy. En el campo de la policía creemos que la iniciativa del presidente de levantar el secreto bancario es una muy buena medida. ¿Para qué? Para que los policías no sean corruptos, no se compren condominios, no se compren quintas, mansiones, y obviamente con plata de dudosa procedencia. Levantarle el secreto bancario para comandantes de la policía, para generales, me parece una medida totalmente saludable. Porque hay que decir, uno debe venir a servir al pueblo y no servirse del pueblo. Y en ese marco, creo que quien nada tiene, nada teme. Y en eso me parece una medida muy saludable la expresada por el presidente Evo Morales. Diputado, el presidente Evo Morales también ha manifestado que se debe luchar con los temas de narcotráfico, porque da origen a la inseguridad ciudadana. Pero, ¿aquí de qué manera el gobierno debe actuar? Estamos trabajando en el campo de evitar que exista más enriquecimiento ilícito de aquella gente vinculada que desde que es capitán quiere tener mucha plata, ostentar lujos con plata indebida. A eso se está apuntando, a evitar que los comandantes no vean el cargo como un lucro para poder enriquecerse y demostrar a la sociedad de una manera vergonzosa la ostentación de bienes, propiedades, fincas, vehículos de lujo, que los hijos de coroneles tengan vehículos de 20, de 30 mil dólares cuando tienen 15, 16 años, por favor. Me parece que ahí está apuntando muy bien el gobierno en poder apuntalar a que la policía debe tener un servicio efectivo en beneficio de la población. Y otro elemento, si me permite para terminar, creo de que el mensaje que ha dado el presidente es que quiere una policía no tan empoderada de abuso de poder, donde se desmilitarice la policía. De hecho, debe haber una policía mucho más acercada al pueblo, respetada por el pueblo, que tenga una convicción de servicio a la población boliviana. Es decir, las instituciones del pueblo le den su respaldo a nuestra policía, pero que también ésta sea más humana, más sensible con relación al servicio a la población. Deputado, ¿por qué sería importante levantar el secreto bancario? Porque ahí... Esto ha causado muchas repercusiones. Pero claro, ¿por qué? Porque resulta de que... ¿De dónde van a justificar plata y propiedades, bienes, condominios, por ejemplo, que ostentan luego de una manera desvergonzada? Yo creo que ahí estamos apuntando bien. ¿Por qué? Porque un buen policía, que hay buenos policías también, debe merecer nuestro respeto, nuestro cariño, la institución del verde olivo, pero también otros que se desvían y que quieren utilizar el uniforme para extorsionar a narcotraficantes, empoderarse de padrinos de ellos, deben ser retirados de la institución del orden por el bien de nuestra policía boliviana, por eso. Bien, diputado, queremos agradecerle su presencia esta mañana en Bolivisión. Ha sido muy amable. Muy gentil. Que esté muy bien. Hay más en el día, acompañenos. Gracias, 6 de la mañana con 58 minutos. Gracias a los vecinos por aguardarnos, específicamente en Achachicala. ¿Qué pasa en este lugar, John? A ver, hablamos del puente Ferrobeni. Ya habíamos contextualizado un poco cuando nos referíamos a presuntos delincuentes que están aparentemente debajo de este puente que conecta a la zona de Achachicala. ¿Qué dice la gente que está contigo? Así es, Héctor. Muchas gracias a los vecinos por esperarnos desde muy tempranito. Todos ellos están haciendo la denuncia que se nos ha hecho llegar hace unas horas. Pero quiero mostrarte primeramente, ya decía, este tipo de leyendas que se han pintado acá en el sector, en esta zona, al ingreso de Achachicala. Dice transitar con precaución en este lugar debido a que la presencia de atracadores agresivos se esconden en los troncos y debajo del puente. Es una advertencia que se hace por parte de los vecinos porque este lugar en realidad queda oscuro y la gente pues está preocupada por lo que puede acontecer. Ha habido varios atracos, ha habido gente que en definitiva ha sido despojada de sus pertenencias, ha quedado malherida y esa es la situación que quieren hacer conocer los vecinos, ¿cierto? Está viendo todo el país. Sí. En este momento, bueno, también queremos hacer denuncia que han habido muchos atracos, especial a jóvenes, a niños y también ha habido robos en algunas casas de garrafas. Pero entonces nosotros estamos viviendo en un lugar inseguro, ¿no? Nosotros estamos pidiendo que haya seguridad ciudadana, como en todos lados. ¿Hay un módulo policial por acá? Hay un módulo policial que corresponde aquí al sector de Venado, eso nos corresponde. También aquí al frente de Achachicala también hay, pero no vienen nunca. No hacen los controles. No hacen los controles. Si bien pasan, pasan a lo largo por el puente. Entonces no hay, nosotros no tenemos módulo policial, tampoco tenemos cámaras de seguridad. Entonces estamos a la deriva, somos, parece, ciudadanos de tercera porque no contamos casi con nada. ¿Hay iluminación por este sector? ¿Cómo estamos bien? Buenos días, señor. Y gracias a la población que se preocupa de nosotros de esta zona. Este puente, a lo menos, este lugar casi no mucho ilumina en la noche. En otros lados, igual, medio oscuro, pero hay asaltos. Que nosotros estamos preocupados en este puente. En este puente hay mucha gente malviviente que viene, desconocidos, pasan por acá movilidades y estacionan por allá. No hay quien le diga. Nosotros queremos seguridad. Queremos cámaras que pongan en cada esquina y así tal vez podemos identificar a esas personas malhechores. Gracias. Muy bien, ahí está. Este es el reclamo de los vecinos. Este es el sector que te voy a mostrar, Héctor, donde presumiblemente se escondían. Han colocado acá este tipo de troncos, han colocado este tipo de mallas con púas para evitar que ingresen, se escondan y luego atraquen. Y quiero cerrar con esta otra imagen que está debajo del puente porque hay indigentes que sí vienen por este sector y se quedan incluso durmiendo. Y es la susceptibilidad que tienen los vecinos al momento de transitar por este sector. Ahí está, uno de los indigentes que se ha quedado durmiendo y que a pesar del frío también permanecen por este sector. La pregunta, John, es a quién le corresponde entonces verificar las normas de seguridad o por lo menos evitar la inseguridad dentro de esta zona. Porque los vecinos, como bien escuchábamos, están preocupados. En cualquier momento estaremos de retorno contigo. Ahí mire, eso es lo que está pasando en Inmediciones, el puente Ferro. Ven y que conecta la zona de Chachicala con parte de la zona norte en La Paz. Son imágenes en directo desde la sede de gobierno. Y atención a todo el país porque ya ha sido oficialmente presentado el calendario electoral y este viernes inicia el empadronamiento masivo. Queremos conversar de este tema, queremos conocer de plazos, queremos conocer también de dónde la gente puede acudir a empadronarse. Por ello estamos con el licenciado Gober López, quien es vocal del Tribunal Departamental Electoral. Licenciado, qué gusto tenerlo acá. Buenos días. Buen día, Bania. Bueno, un gusto mío por el espacio para comunicarnos con la ciudadanía, para que ellos estén informados sobre las actividades que vienen de aquí en adelante ya rumbo a las elecciones de octubre. ¿Por qué el empadronamiento para estas elecciones va a ser diferente? Hablando de todo el país, por favor. Bueno, en realidad en Santa Cruz hemos optado de coordinar con el Cereci de que el empadronamiento no sea el clásico desplazamiento hacia oficialía de registro civil o casas particulares. Hoy va a ser más visible. Se han buscado lugares visibles, por ejemplo, la subalcaldía, las bibliotecas, lugares donde la gente sí conozca. Cosa, era muy difícil decirle usted vaya a la calle Tumpa número 23. Mucha gente no conoce las calles acá. Pero ahora es más fácil decirle vaya a la subalcaldía del distrito 13 o 12. Entonces, así más o menos vamos a tener la posibilidad de que la gente acuda con más tranquilidad. Y ojalá lo haga temprano, no a última hora, porque es un caos los últimos días. También tenemos 10 máquinas funcionando desde mañana en el Tribunal Departamental, en el centro de la ciudad, en la calle Tres y Baños. Ahora, este registro biométrico, ¿cuántos días va a durar? Este registro biométrico va a durar hasta el 14 de julio. O sea, hay bastante tiempo, pero no esperemos al último tiempo. También hay máquinas, desde luego, brigadas desplazadas en todo el área rural. También vamos a optar por la misma metodología en las ciudades intermedias. Y desde luego que tenemos que visitar todas las regiones del campo, ya sean chicas o grandes. Ahora, esto de la migración, mucha gente dice, ¿qué me voy a volver a empadronar? Y llegó el momento, el día de la votación, ya no puede trasladarse hasta su lugar, ¿no? Es muy importante, porque Santa Cruz es el departamento donde llegan más migrantes del occidente. En este caso, por ejemplo, mucha gente tiene que cambiar de domicilio. Si yo estaba inscrito, por decirles, en Cochabamba, tienen que llegar, buscar el lugar más cercano que tiene su colegio, su recinto electoral, y empadronarse acá. Eso es una migración solamente, ¿no? De igual forma, también la gente que viene de las provincias, mucha gente viene de las provincias a quedarse en la ciudad, también tiene que emigrar y hacer un cambio de domicilio. De igual manera, fíjese que usted que en Santa Cruz, el centro de la ciudad se va quedando despoblado, según las estadísticas que tenemos. Y la gente se va yendo hacia las nuevas urbanizaciones que están a lo largo y ancho de la ciudad. Caso el Norte, caso el Burgoy, todo eso. Entonces, si ellos estaban inscritos en un colegio en el centro de la ciudad, hoy tienen que buscar un recinto que esté más cerca, allá en su urbanización, allá en el barrio donde vive. ¿Cuáles son los requisitos, licenciado? En realidad, para empadronarse hay que aparecer, hay que presentarte con el carnet de identidad, y en lo posible para ayudar a la ubicación del recinto electoral, una factura de luz. Salvo que el que se va a inscribir conozca perfectamente a dónde, a qué recinto quiere ir. Y entonces, ¿quiénes deben empadronarse? Deben empadronarse todas las personas que van a cumplir 18 años de edad hasta el 20 de octubre. Es decir, si usted va a cumplir 18 años el 23 de septiembre, sí tiene que empadronarse, ¿no? Porque usted ya va a estar inhabilitada para votar. También tiene que empadronarse aquellas personas que han migrado, como le decía, y alguna persona que haya hecho un trámite muy especial para adquirir la lancialidad oliviana. Álgido va a ser el trabajo sin duda alguna, ¿no? Empieza lo fuerte, esta es la principal actividad, y posteriormente ya viene el contacto directo con las fuerzas políticas, que no deja de ser un trabajo exauto, y a veces no comprendido. Bueno, y Bolivia, atención a todas las regiones de nuestro país, porque tenemos 45 días oficialmente ya del registro biométrico. Así que usted ya lo sabe, hemos conocido los plazos, los requisitos también, fundamental. Gracias, licenciado, por su visita, que le vaya muy bien. No, un gusto. Igualmente. Tenemos más en el día. Y que vaya bien. Y aquí estamos de vuelta. Para empezar, sea usted bienvenida. ¿Cómo está, Pablito? Un beso a todos los países en este miércoles, mitad de semana, donde todos ya queremos desayunar. Es hora de desayunar, está esperando usted en casa. Así es. No se preocupe que la receta ya está aquí para que usted nos diga, Pablito, cuáles son los ingredientes. Y también recibimos a Bania porque está con mucha hambre esta mañana. Un poquito de frío, ¿no? Cambió el clima, ¿no? Sí, un poquitito. ¿Cómo está, Pablito? Bien, súper bien, con todas las pilas. ¿Qué? Todo súper bien. Vamos a hacer... Qué cosa rica. Es como un brownie, pero express. ¿Ya? Por lo que es fácil. Ahora, esta misma receta sirve también para el horno. Si usted en casa tiene tiempo, lo podemos meter al horno. ¿Está seguro que esta preparación será en cinco minutos? Va a ser en 40 segundos. ¿No lo promete? En 40 segundos. ¿A menos? Sí. Muy bien, chicos. Entonces, arrancamos, ¿les parece? Y este es nuestro desayuno en tan solo... ¡Cinco minutos! ¡Ok! Y en tres, bien, dos, bien, uno. ¡Los, uno, vamos! Empezamos. Vamos a necesitar canela y azúcar. Fíjense, acá ya yo lo he mezclado. Vamos a necesitar un poco de cocoa. Ya. Muy bien. O chocolate instantáneo. Perfecto. Leche en polvo. Ya. Vamos a necesitar polvo de hornear. Acá está. Muy bien. Harina, leche tibia. Leche tibia, ojo. Y leche caliente. Ah, ambas. Es ambas. Ahora nos explica por qué. Vamos a hacer diferentes cosas y para decorar voy a usar nuez o almendras. Me parece muy bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Con decoración incluida. Súper bien. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a ir mezclando las cosas. Acá yo he mezclado la canela. Vamos a hacer de sabor canela. Vamos primero con lo sólido, entonces, ¿no? Con todo lo seco vamos a poner azúcar, fíjense, azúcar y canela. Muy bien. Son tres cucharas. Ya, perfecto. Vamos a poner, vamos a sacar una cuchara, acá está la cuchara. Vamos a poner media cuchara de cocoa instantánea. Ya. Media cucharita de leche en polvo. Fíjense esto. Una puntita, una, en realidad es media cucharilla o cuarta cuchara. Recuerda usted que en la repostería tiene que ser todo medido. Todo es exacto. Exacto, todo es exacto. Por favor, para que le salga muy bien. Y acá vamos a usar una cuchara de harina, ¿ok? Ya. Esto lo vamos a mezclar. Hasta ahí está súper fácil, ¿no? Sí, sencillo. Por ejemplo, yo en la repostería no le tengo mucha paciencia. ¿Por qué? Porque es tan exacto que le pones 200 gramos de harina y 201 le pones. Claro, paciencia, buen humor y amor en la repostería para que le salga bien. En toda la cocina hay que poner el amor. Y mucha buena onda también. Y en cuidado con esos ojitos malos porque se baja la preparación. Fíjense, estoy incorporando. Es verdad o no eso, Pablo? Es así, es así cuando la cocina debería desestresar. Por eso que nosotros tenemos que jugar. Y yo siempre lo que digo, una receta no es igual que otra receta. Muy bien, le hemos echado entonces la leche tibia. Ahí está. Ahí está. Muy bien, mezclamos muy bien en casita, por favor, hágalo usted también. Usted puede preparar este desayuno para los niños, para el esposo, no sé, para la esposa también. ¿Por qué no sorprender? Ahora, ¿qué hacemos con él? Ya, acá vamos a variar. Ya. Usted tiene paciencia, ya, algo que, eso yo me olvidé de indicar. Vamos a poner huevos. Ahorita voy a buscar huevos. Mientras que ustedes me entretienen. Será que la hueva más, ¿verdad? Está siendo frío en Santa Cruz. No puedo creer, ojalá mejor el clima. Algo raro, ¿no? Está medio fresquito, no está tampoco así. Fíjense. Como la paz, ¿no? Hay personas que no comen huevos. Sí. Ya. Podemos ponerle solamente la clara de huevo. Ya, muy bien. Ya. Pero si en casa nosotros comemos, hay personas que le hacen mal la yema. Ya. Se dice que la yema tiene bastante colesterol. ¿Cuánto tiempo vamos? Tenemos dos minutos. Usted dijo que le hicimos. 40 segundos. Pablo, recuerde usted eso que dijo al inicio. Así que. Ahí está. Cumpla, por favor. Y le estamos en un bol. Entonces lo vamos a poner ahí y lo vamos a poner al microondas. Fácil, sencillo. ¿Cuánto tiempo en el microondas, Pablito? 40 segundos, dependiendo del microondas. 40 segundos o un minuto. Muy bien. Muy bien. Y a esto, la leche caliente que lo tenemos. Esto es azúcar y un canela. Y vamos a poner solamente un poquito. ¿Esto para qué? Es para hacer un glase. Perfecto. ¿Ok? Y no es más. Así es. Súper sencillo. Vamos a esperar. Sí, así es simple. Pablito, yo quiero que mande saludos, por favor, a Sucre, a Maggie, a Haceli. Me pidieron que les mande saludos. Y aprovechando que estoy acá, por favor. Maggie, Haceli, un saludo desde aquí de Santa Cruz. Yo sé, miles de besitos, miles de besitos. Igual voy a aprovechar a mis exalunos de La Paz. Son hermosos. Yo amo La Paz. Quiero mandarle, chicos, un saludo. Saludos y besos a todo el país. Momento de excelentes sugerencias. No se pega nada. ¿Qué asustó? A ver, ¿con cuánto tiempo estamos? Ahí está. Le he puesto. Se terminó el tiempo. Se terminó el tiempo. Fíjense, vamos a enfocar bien. Vamos a enfocar. Enfoquemos, 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 enfoquemos. Ahí está. Qué rico se ve eso. Hay que probar. Esto lo podemos variar. Hay que probar. Si es que nosotros no queremos ponerle cocoda, podemos ponerle vainilla. Muy bien. Ya, pero es exactamente. Ahora, como dije, la misma receta, podemos usar los bols y ponerlo al horno. Pablito, me tinca que hoy tengo que compartir con Bania, ¿no? Claro. Sí, vamos a compartir, por favor. Vamos a ponerlo acá, vamos a hacer campo. Fue invitada especial en Santa Cruz. Queremos atenderla muy bien. De verdad que yo estoy feliz aquí. Espero que ayer la hayan atendido bien en su primer día. Sí, sí, comí muy bien. Perfecto. Perfecto. Está bien. Delicioso. Ahora vamos a probar, chicos. Sí, lo va a hacer, por favor. Así de simple, sencillo, en menos de cinco minutos. Menos de cinco minutos. Casi, ¿no? La charla. La charla. La charla. La charla. La charla. La charla. ¿Qué tal, Bania? Esto en 40 segundos. ¿Qué cosa más deliciosa? Deliciosa, deliciosa, de verdad. Me encantó. Súper fácil, súper práctico. Se siente mucho la canela. Se siente, ¿no? Esa es lo que se trata. Dime, chicos. Aprobado, entonces. Sí. Y este fuerte se ayuda en tan solo cinco minutos. Gracias por acompañarnos. Continúe con nosotros. No cumples a la noche. No cumples a la playa. No cumples a la lluvia. No se va a querer. 24 minutos. Les agradecemos por su compañía. Tenemos más información e invitadas esta mañana en nuestros estudios de la Red Bolivisión en Santa Cruz para hablar acerca de la ley del cáncer porque ayer los padres de niños con cáncer se reunieron con el viceministro de Salud y queremos conocer algunos resultados de esta medida de presión que ellos llevaban adelante con bloqueos. Está la señora Patricia Mendoza, presidenta nacional de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Bolivia y la señora Carmen Villagómez, vicepresidenta nacional. Para ambas, muy buenos días. Empiezo con usted, señora Carmen, para que nos cuente que por fin lograron reunirse con autoridades en salud. Así es, buenos días. Gracias por la cobertura. Ayer logramos reunirnos con el viceministro. Gracias a Dios hemos llegado a la conclusión de que tenemos el mismo fin. El viceministro nos ha dicho el 3 de junio inicia la mesa técnica de trabajo para tratar sobre la ley del cáncer. Como Asociación de Padres de Niños con Cáncer Bolivia le hemos dado el plazo hasta el 20 de junio. Nuestra ley ya tiene que estar aprobada y promulgada. ¿Cuáles son los puntos, señora Patricia, que ayer se hablaron? Los puntos se van a trabajar en mesas técnicas en los tres diferentes departamentos. Primero se va a trabajar en Santa Cruz, luego en La Paz, luego en Cochabamba y luego vamos a hacer una mesa para trabajar todos juntos. Hay muchos temas en los que se han hecho énfasis, en los que se debe mejorar y ampliar con respecto a la ley. Por ejemplo, los recursos, de dónde se van a sacar los recursos. Es un tema que se está haciendo mucho énfasis para que sea una ley amplia y se pueda tener la cobertura total. No solo lanzar una ley sin tener fondos, sino que se pueda realmente aplicar. Señora Carmen, ¿por qué esta ley ya fue presentada hace mucho tiempo? ¿Por qué hasta el momento no se la aprueba? ¿Cuál fue la respuesta del viceministro de Salud? Según el viceministro era porque los con cáncer iban a estar incluidos en el SUS, pero le hemos dejado muy claro que a nivel Bolivia los pacientes con cáncer no queremos formar parte del SUS porque el SUS a nosotros no nos sirve para nada. Así de simple, se lo hemos dicho de frente, no queremos SUS y no vamos a formar parte del SUS. Queremos nuestra ley del cáncer y la vamos a tener. El 20 de junio Bolivia tendrá su ley del cáncer. ¿Ustedes han llegado tal vez a poder analizar en cuanto a los recursos económicos que necesita un paciente con cáncer? Sí, lamentablemente el monto económico es bastante elevado. El viceministro nos decía que para el año 2023 había 54 millones de bolivianos para salud, pero no era solo para cáncer, sino para toda salud en general, o sea, en el SUS. Pero le hemos dejado bien claro que no queremos ser parte del SUS, que a nosotros nos tienen que dar un presupuesto muy aparte. Ellos harán su estudio socioeconómico, será con el ministro de Economía, ya ellos verán quiénes más entrarán a mesas de trabajo, pero nosotros, los con cáncer, no formaremos parte del SUS. También pediríamos el apoyo de todo Bolivia porque la ley es para toda Bolivia, es integral. Hoy a las 9 de la mañana iniciamos una marcha desde el primer anillo, desde la plaza 6 de agosto hasta la gobernación, porque la gobernación también debe poner de su parte. Vamos a ir por todas las gobernaciones de toda Bolivia, empezamos en Santa Cruz porque la directiva nacional ha llegado a Santa Cruz. Señora Patricia, en alguna oportunidad la ministra de Salud, Gabriela Montaño, llegó hasta el Hospital Oncológico. Ustedes también pudieron hablar sobre esta ley, pero ahora han dado un plazo a las autoridades de gobierno para que aprueben esta ley o para que inicie esta ley o para que inicie los trabajos también para poder analizar esta ley. En sí, nosotros hemos dado el plazo hasta el 20 de junio. Nosotros vamos a analizar junto con los del Ministerio de Salud el 3 de junio. Para el 20 de junio ya tiene que haber una respuesta. Esperamos con toda la fe que pueda ya haberse promulgado para el 20 de junio, porque hay leyes que salen de la noche a la mañana. ¿Por qué una ley tan urgente como es la ley del cáncer, que es una preocupación nacional, porque esto crece día a día y es de vida o muerte? ¿Por qué no se puede promulgar de la noche a la mañana igual? ¿Por qué tiene que tardar tanto si es tan urgente? Señora Carmen, para finalizar, por favor, ¿qué es lo que deben entender justamente las autoridades de gobierno referente a la ley del cáncer? Porque son ustedes precisamente las que viven a diario todos los días con estos niños, con los jóvenes también y las personas que están sufriendo este tipo de enfermedad. Lo que el gobierno debe entender es que le tiene que dar la prioridad. Como lo decía Patricia, la ley de la discriminación y el feminicidio lo dieron en la noche a la mañana. La ley del cáncer también se tiene que dar. Es una prioridad. El cáncer es una enfermedad catastrófica. Es una enfermedad que no espera. No es una fiebre o una infección intestinal o un dolor de estómago. Estamos hablando de cáncer. El gobierno decía que le quiere dar prioridad, que le quiere dar preferencia. Queremos ver esa preferencia y esa prioridad. Por eso tienen el plazo hasta el 20 de junio. El 20 de junio no salen con vuelta. Lamentablemente les irá muy mal a todo el gobierno. Queremos agradecerles a ambas por su presencia esta mañana en Bolivisión y que una vez por todas se pueda aprobar esta ley del cáncer por el bien de los pacientes de todo Bolivia. Muchas gracias. Hay más en el día. Acompáñenos. Gracias, Nicol. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Y está Martín Colquero. Martín. Se te ve en Polerita. Muy bien. Queremos que nos cuentes, por favor, qué estás haciendo y a qué se debe que estés ahí en Polera. Bueno, estamos en el Día Internacional del Desafío, querido Héctor. Y, por supuesto, en Cochabamba hay diferentes actividades. En el Estadio Félix Capriles, aquí en el Estadio de Atletismo también se están realizando actividades. Tú puedes observar, hay una imponente cantidad de personas, son funcionarios municipales que están realizando actividad durante esta jornada. Hay otras instituciones también que están en la parte externa de este lugar. Así que hay bastantes, bastantes actividades y personas de diferentes edades. Eso nos llama poderosamente la atención. Hay que tomar en cuenta que por lo menos estarán durante estos 40, 45 minutos haciendo ejercicio. Aquí podemos estar con el ingeniero Guillén. ¿Cómo está? Buenos días. Es bueno levantarse así, despertarse así. Excelente, campanito, sí, muy bien. Sí, todo bien, gracias por darnos la cobertura. Bueno, estamos aportando para que la juventud haga esto todas las mañanas. Excelente. Ahí está. Pero bueno, ustedes pueden apreciar que todos estos funcionarios están destacando su actividad hoy. Por lo menos van a hacer esta actividad deportiva y tratan de ponerle un alto a lo que es la actividad rutinaria también dentro de la administración pública. Así que voy a permitirme simplemente molestar al señor alcalde que está conmigo. Oiga, señor alcalde, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días a Bolivisión. Vean, el municipio de Cochabamba no está cumpliendo la ley. Estamos cumpliendo algo de corazón. Está aquí los funcionarios, cuatro unidades educativas. Estamos mostrando con nuestros escenarios deportivos, en especial el de teatrismo, es el mejor que hay a nivel nacional. Incluso puedo decir en Bolivia. Ya hemos dado una vuelta afuera con 800 metros. ¿Está cansado? No, estamos todavía con... Oiga, lo desafío usted. ¿Cuánto desafío? Ahora. Ya, ¿cuál desafío? 100 metritos, o por lo menos 50. Ya, 50 metros. Ahora, vamos. ¿Ya te estaría dando ventaja? ¿Yo ya he hecho 4? No, pero vamos allá, vamos a un punto. A ver, a ver, vamos. A ver, a ver, ahí está. A ver, querido Martín, queremos ver nosotros este desafío con el alcalde de Cercado en este día internacional. Importante, importante que usted haga ejercicio, haga deporte. De verdad. A ver, vamos a ver a Martín Colqué. Ahí voy a... Martín Colqué está corriendo en este momento, el alcalde parece que le va a ganar. No hay ejercicio, los dos son iguales. Están arrasando. Igual hecho, falta hacer ejercicio. Alcalde, no es casi un estirón, pero llegamos juntos. Lo más importante, mirad, compartir con ustedes, con los medios de comunicación, estar haciendo esta actividad física, para mí es lo más lindo. Yo creo que todos los bolivianos, todos desde la niñez, jóvenes, adultos, adultos mayores, debemos practicar deporte, porque eso nos alimenta al cuerpo, nos distrae y también nos da la mente sano. Poco agitado con los 50 metros. Muy bien, alcalde. Bueno, así estamos viendo esta jornada aquí en Cochabamba. Muy bien, querido Martín, yo te agradezco por este contacto que has tenido con nosotros, pero también es importante decirlo, no solamente hay que hacer ejercicio, porque también eso debe complementarse con la alimentación en Santa Cruz de la Sierra. ¿Qué tenemos con respecto a este tema? Y en el Día del Desafío también queremos desafiar a las mamás fitness. Están con nosotros en el escenario de la revista Con Buena Música. Vienen a hacer zumba porque también se están preparando rumbo a este gran concurso a nivel nacional que se va a llevar adelante en Santa Cruz, en La Paz, en Cochabamba. ¿Cómo están? Bienvenidas, Yesenia. Muy bien, gracias. Aquí con las mamás el día 29. La verdad, ellas emocionadas para que ven que las mamás pueden con tacón y bebé incluyó hacer una clase de zumba. De verdad que sí, mire, están de tacón las mamás y también están con los bebés en brazos. ¿De qué manera se están preparando ustedes? Mirá, estamos en clases de pasarela, haciendo mucho gimnasio, comiendo sano. Contentas todas nosotras las mamis porque ahora en el desafío vamos a demostrar que sí se puede. Eso, arriba las mamás en el Día del Desafío también en Santa Cruz. Están aquí las chicas. ¿Cuántas horas de gimnasio o qué tipo de deporte usted practica? Yo practico el CrossFit y voy dos horas al día. ¿En qué consiste el CrossFit? Es un ejercicio de coordinación y resistencia, un poco de tipo calistenia. ¿Lleva mucho peso? Sí, yo estoy aumentando mi peso poco a poco, gradualmente, de acuerdo al tiempo que uno va en el proceso del ejercicio. Bueno, hoy bailamos entonces en el Día del Desafío. ¡Arriba la música! De esta manera se presentan las mamás fitness en el Día del Desafío. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Y esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Tiene adrenalina, mete a la pista, vete a mí, lo que sea. I like you pum pum, girl. Eso, moviéndose las mamás en el Día del Desafío. Porque ellas también están rumbo a un concurso muy importante. Están buscando a la mamá más fitness. Y con bebé en brazos y también con tacones. Ahí están bailando. Miren ustedes, este es el desafío de poder bailar. Yo también me voy a unir a este desafío con tacones. Venga, sed mundo. Venga, sed Pablito también. Una sea este desafío para poder bailar y para poder pasarla bien en este Día del Desafío. Ahí está. Eso. Vamos a ir a un lado y al otro. Eso. Vamos. Eso. Derecha. Izquierda. Venga, sed mundo. Yo también participo en este Día del Desafío porque es un día espectacular donde hay que hacer deporte. Hay que curarse. Así que ya lo sabe. Día del Desafío. Arriba el Día del Desafío, vamos. La reina de party. Menta esa tunga, ten ese party. Tira tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos líderes de la rumba y romance. Y son palerías y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante. Y pa' atrás. Calma. Menos el presidente y vicepresidente. ¿Qué dice la norma respecto a este tema? ¿Hay excepciones o no? Por ejemplo, el gobernador Félix Pazzi dijo, yo no voy a renunciar, estoy dentro de esta excepción. Estamos el día de hoy junto al diputado Benigno Vargas Guzmán. También invitamos a una diputada de oposición para tener un debate sano acá. Sin embargo, no contamos con su presencia. Vamos a hablar con el diputado del Movimiento al Socialismo para ampliar esta información. Y cómo asume el MAS estas determinaciones, estos reglamentos que ya han sido conocidos por el Tribunal Supremo Electoral. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Un saludo especial a toda la audiencia de la Red Bolivisión. Bueno, primero, el régimen electoral es claro, que establece todas las normas que debe aplicarse a través de los reglamentos mediante resolución que emite la sala plena del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, una vez que ya está ello, no hay tema que discutir. Aquí sea quien sea, tiene que cumplir lo determinado en el reglamento que emite. Por algo es un órgano, es el Tribunal Supremo Electoral que está encargado por mandato constitucional y por la ley del régimen electoral a cumplir y administrar todos los detalles de los procesos electorales. Para la oposición, esta determinación es y vulneraría la igualdad de condiciones y además de que se estaría hablando de privilegios quizás para el binomio Evo Álvaro. Han trabajado una excepción. Entonces, esa excepción ya tiene jurisprudencia porque ya en las dos anteriores ocasiones o más, los actuales presidentes y vicepresidentes no han renunciado y eso pues está ya respaldado por una normativa. Entonces, considero yo de que no están dentro de la excepción los demás. Imagínense, de lo contrario, todo el mundo quedaría de candidato sin estar, sin haber renunciado. Entonces, estas reglas, por supuesto, tienen que respetarse para que cada ciudadano tenga la credibilidad correspondiente. Ahora, el Tribunal Supremo Electoral, sus autoridades han señalado de que esta va a ser una elección transparente y que se va a respetar el voto. ¿Qué pasaría si en estas elecciones los resultados no son favorables para el binomio Evo Álvaro? Las elecciones generales son totalmente distintas a otras. Entonces, ha sido siempre transparente y va a seguir siendo transparente y son de cumplimiento obligatorio. Ahora, estarán queriendo decir por el tema del referéndum del 21 de febrero del 2016. Pero acá es claro que muchos no han querido entender y no la quieren entender así. El voto del no del 21 de febrero del 2016 es aquel voto que nunca eligió al presidente Evo. Es aquel voto que nunca aprobó la constitución política del Estado. Es aquel voto que nunca aprueba la política o el plan de gobierno que tiene el presidente Evo Morales ejecutando en cada de los periodos que ha sido elegido por el pueblo boliviano. Entonces, para que ellos hagan la diferencia un poco, se han inventado una serie de mentiras. Entonces, estamos totalmente claros de que el voto del no siempre fue del no. Siempre ha dicho, ha estado con una línea contraria a todo el otro programa que hoy ha desarrollado Bolivia. Su voto de ellos nunca fue. Entonces, aquí hay nomás esta diferencia. Entonces, nosotros estamos totalmente de acuerdo en que vamos a mantener la postura y va a seguir siendo este programa de gobierno que está desarrollando el país. Le agradezco mucho, don Benigno, por su visita. Bueno, muchas gracias por entrevistarnos. Y yo quiero siempre agradecer públicamente a este medio de comunicación que es uno de los más completos. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, por si acaso también, para darle un detalle, ya el Movimiento al Socialismo en Santa Cruz tiene la plancha oficial para diputados y senadores. Por lo menos la propuesta y hay algunas pugnas internas también que se están tratando. Tenemos mucho más a esta hora en la revista El Día. Richard Pereira, contigo. Con las mejores sugerencias y las mejores propuestas en esta mañana, usted quiere aprender inglés, aparece Focus. Sí, señor. ¿Quiere conocer más de estas ventajas? Paula López, subgerente nacional. ¿Qué es lo que propone Focus y por qué la gente debería aprender inglés y por qué debería estar en Focus? Richard, bienvenido a Focus Your Mind. Gracias. Agradecerte por venir. Gracias por el espacio. Bueno, comentarte qué es Focus. Focus Your Mind es una franquicia americana que está en Bolivia tres años. Estamos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Bueno, para que la gente ya vaya llamando, vamos a dar un 60% de descuento a todas las personas que ya vayan llamando de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Los teléfonos están en pie de pantalla. Focus Your Mind trae una propuesta diferente porque manejamos el inglés 100% conversacional, vivencial y somos únicos que tenemos la plataforma virtual. Es una plataforma e-learning que permite que la persona pueda aprender desde su celular las 24 horas, los 7 días a la semana. Y también contamos con el sistema virtual y lo manejamos desde acá, desde Santa Cruz. Es decir, que la gente que está en Potosí, que está en Oruro, que está en Sucre, en Tarija, puede tomar las sesiones virtuales con una persona, con un coach, porque nosotros no le decimos teacher ni profesor. Es coach, es la persona que les da la capacitación en el idioma inglés en tan solo 10 meses y con tres horas a la semana. Y además también tenemos resolución ministerial avalada por el Ministerio de Educación. Tenemos, estamos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Las tres tienen resolución ministerial para que la gente se sienta tranquila, que no es como cualquier otro sistema, que nosotros sí somos una empresa legalmente constituida. Tenemos esa plataforma que es lo mágico de Focus, que te va a permitir que tú en tu oficina, en tu lugar de trabajo o en tus clases estés con el celular trabajando, trabajando. Nosotros le dedicamos tiempo al Facebook y al WhatsApp. Entonces, ahora le dediquemos tiempo al inglés con esta plataforma que es mágica. Tenemos cuatro módulos, este es el material que nosotros manejamos con USB, ya hemos cambiado todo. Entonces, invitarte a ti que estás viendo en este momento el programa a que puedas ser parte de Focus Your Mind, tanto en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, las clases presenciales. Y también puedes tomar el sistema virtual, tienes ya un 60% de descuento, puedes llamar, timbrar, mandar un WhatsApp, un mensaje y nosotros te vamos a devolver la llamada. En La Paz estamos en la 6 de agosto, para que tú puedas ir, en el edificio Las Dos Torres, en Cochabamba estamos en La Lanza, Chuquisaca y Salamanca, y en Santa Cruz estamos en La Velarde, al lado de Eurocronos. Esas son las mejores referencias. Y acá estamos con la prueba viviente de que se habla inglés, Richard, en Focus. Sí, estamos con Lizzy, ¿no? Es nuestra coach. Nuestra coach. Adorante de La Paz. El favorito de la coach, además, en Focus. Por favor, un poco de conversación con los estudiantes. Gracias. So, Camila and Jimmy, tell me, what's your favorite thing of course? Well, I very much like the conversational method because I can practice that, and I think it's the only place that I can do that and to improve my speaking. Thank you. Thank you. Camila. What I love about Focus is that I can express myself, I can have fun while I learn English, and I love all the activities here, I'm very happy for being here. Gracias, Paula. La invitación está abierta para que la gente se venga por Focus y, por supuesto, tenga la mejor propuesta con un 60% de descuento. 60%, 60% de descuento. Llámanos, tíbranos. Además, decirles a los profesionales, a los universitarios, a los que hacen maestría, nosotros les damos vocabulario técnico, manejamos lenguaje de negocios y damos la inducción al TOEFL. Y vas a aprender así, en Focus, Irmán. La mejor propuesta para todos ustedes, aquí en la revista El Día. Continuamos con más. Bueno, y seguimos con más aquí en El Día de la Revista y vamos a hablar de deportes, porque estamos junto con la campeona latinoamericana de Bicicross. Ella tiene tan solo 11 añitos y mire usted qué talento para este deporte. Por favor, quiero que la cámara me acompañe para poder conocer a Diana Canido. Ella es dos veces campeona a nivel latinoamericano. Por favor, nos aplausos fuerte, Diana, ¿cómo estás? Bien, bien. Yo soy la campeona latinoamericana de Bicicross, 2018. En 2019 he ido a Brasil a defender mi título latinoamericano, donde habían los mejores de Sudamérica. Y yo en Brasil logré tener el primer lugar. Qué bueno. ¿Alguna vez pensaste en llegar a tener estos títulos? Sí, yo soñaba con... Sí. Y yo sueño con ir a un campeonato mundial. Y esto se va haciendo poco a poco realidad con todo el esfuerzo, el entrenamiento que llevas a cabo muy duro, ¿no? Sí, todo es con dedicación y con mucho entrenamiento. Muy bien, bueno, te animamos a que sigas adelante. Sos una chica de verdad increíble. Ya con estos dos trofeos que has ganado, ¿qué otras cosas se vienen? Esa pregunta se la vamos a trasladar a su papá, el señor Roger Canido, quien también está a cargo de ella en sus entrenamientos. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Yo quiero también invitar a todos los amantes del deporte para que nos apoyen. Estamos haciendo nosotros actividades para conseguir recursos para que ella pueda representar a Bolivia en el campeonato mundial a realizarse del 21 al 27 de julio en Bélgica. ¿Ya está confirmada su participación de ella? Está confirmada porque ya ella, digamos, a nivel latinoamericano es la campeona. Entonces nosotros necesitamos conseguir recursos porque los gastos son muy caros. Y para ello estamos realizando actividades. Ya hicimos germes, ahora estamos organizando una actividad en Chaplin Show el próximo 27 de junio, donde invitamos a todos los amigos para que nos apoyen. Aparte de pasar un momento agradable con la familia, nos colaboran para que ella, digamos, pueda asistir al mundial. También estamos realizando una rifa que lo vamos a lanzar en los próximos días. Y esto es para conseguir los recursos y podamos nosotros llevarla a ella para que represente no solo a la familia, ni al club Orgullo Camba ni a Santa Cruz. Ella va en representación de Bolivia. Perfecto, muy bien. Bueno, en las imágenes de apoyo vemos algunas de las participaciones que ha tenido Diana en los distintos campeonatos que ha participado hasta llegar donde está ahora. Once añitos. Ojo, recalcamos esto. Once años que ella tiene y ha ganado, ha logrado estos objetivos. Bueno, el club Orgullo Camba también importante saber que ella está perteneciendo al mismo, ¿no? Un orgullo para ustedes. Orgullo Camba, el club, es porque nosotros vivimos en el barrio Orgullo Camba, ¿no? Y bueno, el barrio Orgullo Camba se ha fundado hace más de 50 años y de ahí sale el talento y ahora ella es una nueva talento. No solo tenemos a Diana Canido, hay varios talentos en el bicicloss. Pero Diana es una de las revelaciones en el bicicloss. Su tercera participación, viajar tan lejos y ganarle a la Argentina, a las brasileras, a las ecuatorianas, a las colombianas que tienen un nivel muy alto, tienen una pista competitiva, tienen ayuda de sus autoridades deportivas. Entonces, nosotros como club la apoyamos y tratamos de buscar patrocinadores para que ayuden a Diana a que pueda viajar a Bélgica, ¿no? Que es costoso el pasaje. Perfecto, importante entonces los logros que ha conseguido ella, la animamos a seguir adelante. Por favor, se viene el campeonato mundial de Bélgica, entonces ella estará representando a Bolivia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y vamos a seguir nosotros hablando de deporte y nos vamos con nuestra unidad móvil hasta el coliseo John Píctor Blanco. Con él justamente está en un campeonato también de talla internacional, pero de talla baja. Gabriel, adelante por favor. Es así, Edmundo, me encuentro ya en el entrenamiento de la selección boliviana de talla baja, como usted lo anunció, porque este 31 será ya la inauguración oficial. Por este lado los chicos están ya en pleno calentamiento y por supuesto vamos a hablar con el director técnico de esta selección, por favor nos da los detalles, quienes participan, aparte de la selección boliviana obviamente. Muy buenos días, tenemos un cuadrangular donde participa Chile, participa Paraguay que es el último campeón de la Copa América y Argentina que es el último campeón mundial, de talla baja. Bien, esta vez le tocó a Bolivia ser al anfitrión, ¿no? Porque anteriormente ya habían ido a otro campeonato a nivel internacional. Sí, se había ido a Argentina y en este cuadrangular somos locales, entonces queremos sacar lo mejor de cada uno de los jugadores, estamos trabajando en ello y el objetivo es salir campeones acá. Bien, perfecto, vamos a hablar también con los del equipo que están en pleno preparación, ensayo, por supuesto, para poder enfrentar a los siguientes equipos que vienen ya acá a Bolivia. Sí, estamos ya entrenando desde el día lunes y con todas las ganas de representar a nuestra querida Bolivia, sudar la camiseta, entregarlo todo en la cancha. ¿En qué posición juega usted? Yo soy medio campista. Bien, perfecto, ahí está Edmundo, entonces como usted ve el panorama en este momento, hay mucho entrenamiento a esta hora de la mañana, los chicos están con ese émpito de poder ganar y por supuesto de ganar a las próximas elecciones que vendrán acá a Santa Cruz, que en este caso sean los anfitriones para esta copa que se van a debutar en los próximos días, ya Edmundo, que será el 31, la inauguración oficial. Buenísimo, Gabriel, de verdad un campeonato cuadrangular a nivel internacional, pero de talla baja, ya se están preparando las elecciones, inicia el momento, nada más ya estaremos nosotros al pendiente de cómo se desarrolla esta competición, justamente en el Coliseo John Víctor Blanco. Pero ahora tenemos más información deportiva con nuestra otra unidad móvil, Valentina se encuentra en el Hotel Camino Real porque se viene un encuentro de lo más emocionante, Bolivia contra Francia y la selección ya está lista para viajar, Valentina. Hola Edmundo, hola a todos los fanáticos de nuestra selección, nos vamos a poner la verde, señores, vamos a ganar como sea, y estamos esperando al equipo, a nuestra selección, todavía no salen, hay una fuente, nos dicen que van a desayunar más o menos en un rato y después van a salir, los estamos esperando desde temprano, algunos jugadores han pasado para ir al gimnasio, quieren terminar, hacer su último entrenamiento en Santa Cruz y después van a poder ir hacia el aeropuerto, en un rato van a desayunar y luego van a estar saliendo para allá, tienen que estar horas antes por ser un gol internacional, van a ir a Madrid, así que bueno, esa es la primera parada. Los estamos esperando, algunos mueven la manito, pasan, saludan, pero todavía no van a salir. Estamos esperando, los vamos a hablar, nos puede dar algún detalle, ¿Usted sabe a qué hora va a salir la selección o no tiene idea? No tengo ni idea. No, no, es que tiene idea y no nos quiere decir. No sé, no tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿Usted quién cree que gana? A ver, la verdad. Usted gana en Francia. ¿Usted no tiene fe de que la selección boliviana puede ganar? No creo. ¿Sí? No creo. ¿Por qué? Muy fuerte en Francia. Hagamos una cosa, la selección gana y yo vuelvo a buscarla a usted para que vaya a nuestro programa, a que haga una penitencia, ¿le parece? Ya, ok. ¿Le parece no nos va a dar ningún detalle de la selección? No, no sabría. ¿Usted sabe? ¿Le prohibieron decirnos? Pero no sé, eso es interno, eso. Ah, bueno, está bien. ¿Tampoco podemos entrar? No se puede. No se puede, ¿y por qué tampoco se puede? Hasta que no salga el director y dé la orden, no se puede. Bueno, ahí está, chicos, ustedes ya saben, la orden es que nos quedemos aquí nomás, así que vamos a esperarlos hasta que salgan, nos ponemos la camiseta, hagamos como sea y esa es la idea, transmitir el sentimiento de esta pasión por el fútbol y más por nuestra selección boliviana, Edmundo. Claro que sí, Valentina, hombre de poca fe, el que está ahí atrás, pero hay más personas ahí, Valentina, tal vez con quien podamos conversar. ¿Cuál es su pálpito de este partido? Que se viene un partido muy emocionante. A ver, vamos para allá. Bueno, te cuento Edmundo que no hay nadie, somos privilegiados porque seguramente algunos canales en este momento están viendo y se van a enterar de que nosotros estamos esperando la selección, pero venga, vamos a hablar aquí con algunas personas que están alrededor, son muy pocas, pero bueno, la fe es lo último que se pierde. ¿Cómo está? Buen día. Le hablamos de Bolivisión, ¿cuál es su nombre? Robin Brown. ¿Usted sabe que la selección boliviana se va a enfrentar ante Francia, en Francia y están aquí? Bueno, pues sí, estamos hospedados en este hotel y yo creo que el día de hoy van para Francia. ¿Usted trabaja aquí? Sí. ¿Y ha visto que han hecho algo en especial, se molestan, gritan los jugadores? No, todo, normalmente ha estado tranquilo, o sea, les despiertan, van a desayunar, luego se dirigen a su lugar de entrenamiento. ¿Quieren foto con alguno o ya se sacó, no le gusta el fútbol? Eh, verdad me gusta, pero no tengo el tiempo suficiente para sacar fotos. Claro, no tiene el tiempo. ¿Usted cree que puede ganar nuestra selección? Sí, yo creo que sí, con un poco de empeño y esfuerzo sí se puede. Que se ponga de acuerdo, ¿qué mensaje le puede dar a toda la gente que, bueno, no confía, que no tiene fe en que podamos ganar? Bueno, yo no, un mensaje es que tengan fe, ¿no? Que el fútbol boliviano puede salir adelante, la cosa es teniendo fe, digamos. Porque el dicho dice, con fe se puede mover las montañas, ¿no? Con fe se mueven las montañas del mundo y vamos a esperar hasta que salgan, ¿no? Me voy a mover de aquí. Toda la razón, Valentina, la fue mueve montañas. Entonces nosotros vamos a estar también esperanzados de que la selección pueda darle pelea a una dura lucha contra Francia. Valentina, muchísimas gracias y llegó la hora de buenos consejos con Hiper Maxi. Este sector es auspiciado por Sofía Certo. En Sofía se confía. Y estamos de vuelta en nuestro sector de cocina. Buen día, compañero. Es donde yo me llamo. Entonces tú apareces básicamente. No me diga. A ver, ¿cuál sería el paso de esta canción, Pablito? ¿Usted es clásico? Ey. Para atrás, para adelante. Cada uno inventa un paso para enseñar a la gente que está en su casa y que dice el fin de semana me voy a bolichar. No, eso no es perreo, Pablito. Ah, no? Es un clásico. Ah, ya, perdón. Entonces, por favor, no se vaya ya el fin de semana. Vamos a ver con el paso. Ok, el día de hoy vamos a cocinar un cerdo patay, que eso se acompaña con pasta. Muy bien. Ya, tradicionalmente. Es ahí el nombre, entonces, ¿no? Cerdo patay. En realidad, el nombre es tallarín patay. Ah, ya. ¿Qué le puso Sancho? ¿Qué le puso cero? Pero acá no, porque vamos a usar más cerdo. Ya, como yo siempre digo, como siempre digo, una receta no es igual que la otra. Ya, ya, entonces, cada uno tiene su toque para cocinar. Claro. Para cocinar de una forma, entonces no tenemos que encerrarlo. Ahí vamos. Pero yo quiero saber qué necesitamos. Ok, veamos los ingredientes, ¿les parece? Ok, me parece. A ver, veamos la receta en pantalla en este momento, señores y señores. Para el cerdo patay, vamos a necesitar cerdo, tallarín, repollo, zanahoria, pimentón, salsa soya, vamos a necesitar jengibre, aceite, salsa de ostión, escuchen bien, brotes de alfalfa, azúcar, vinagre y huevo. Oiga, me queda una duda, ¿cuál es la salsa de ostión? Es de ostión. Acá la tenemos, ok, acá tenemos todos los ingredientes. Vamos a ir por paso. Ya yo me adelanté y acá puse a hervir el tallarín, pero después lo vamos a fritar un poco. Muy bien. Ya, vamos a hacer separado todo. El tallarín nunca vamos a meter, nunca vamos a poner junto el tallarín con el cerdo. Ya, vamos primero con el cerdo entonces, ¿no? Ok, vamos a ir por el cerdo, fíjense. Y mientras usted pone el sartén, el cerdo es momento de darles excelentes sugerencias porque yo los productos de Sofía siempre los compro y los llevo directamente a mi casa para prepararlo porque con Sofía se confía y es que prácticamente me facilitó la vida Sofía porque se ve muy delicioso lo que hoy va a preparar nuestro amigo Pablo y es que ese cerdo huele muy rico y es así justamente porque les quiero contar que la carne de cerdo de Sofía tiene la mejor calidad con el que podrás preparar una gran variedad de sabrosos platos. Además, es sana y nutritivo. Usted tiene que probarla ya, mi hijo, porque es delicioso. La chuleta, lomo, hay un corte solomillo, sirve mientras que sea cerdo. Ok, mientras tanto, el cerdo es aceite. Fíjense, puse primero aceite, el cerdo, eso es como para que se selle levemente. Y luego le vamos a poner la verdura en Tailandia. De Tailandia es este plato. Tailandia, porque es Thai. Quiero explicar que en Tailandia la costumbre es hacer macerar, dejarlo macerar por una noche o por un día sus comidas. Por ejemplo, el tallarín Thai, eso se lo deja reposar en la misma salsa de opción. Ya luego, al otro día, ya lo... es como un marinado en realidad que se le hace al sabor. ¿Qué vendría a ser el ostio, Pablo? El ostio, es como las conchitas. Ah, ya, ok. Es esa salsa que tenemos ahí. Es esta salsa. Ahorita la vamos a... fíjense, hemos puesto... Acá vamos a hacer al revés. Primero siempre ponemos el ajo primero, el aceite, el jengibre. No, acá va a ser el cerdo primero, luego los ingredientes. ¿Para qué es eso? Este es el jengibre, fíjense, le he puesto el cerdo, he puesto zanahoria, he puesto morrón o pimentón, todo cortado en juliana, largo. Es importante en este plato el corte. Ahí es lo que me llama la atención de esta preparación. Va agridulce también, ¿no? Es agridulce, porque acá lleva azúcar, lleva soya y lleva vinagre. ¿Se quiere pedir algo? Ah, yo no te ríjense. Es que en el pimentón no se puede, es parte de la preparación. Bueno, más bien está cortado en pedazos grandes. Bueno, va a quedar todo rico, ya verás. Le he puesto el jengibre, le voy a poner un poco de repollo. ¡Repollo! Ok. Oiga, el repollo es bastante usual en estos platos de por allá, ¿no? En realidad todos llevan repollo. Ahora, es muy raro que lleve repollo morado. Ah, ya. Entonces el repollo blanco, es por la cuestión de la costumbre. Por ejemplo, en China no se come carne de res. Recién está ingresando la carne de res, ¿no? Y ya como que se están abriendo culturalmente. Nosotros estamos llevando. Sí. Ya, ok, fíjense. Media cuchara, máximo una cuchara de salsa de ostión. No se pase con esto porque es un sabor bastante característico. Aquí va todo mezclado, ¿no? Si yo no tengo, ojo, si yo no tengo salsa de ostión. ¿Qué hago, Pablito? Puedo usar salsa soya y con un extracto de pescado. Y pescado. Ya, con un sazonador, ¿ok? Ya, muy bien. Entonces vamos a esperar esto, se incorpore el brote de soya a lo último y no fue más. Esperemos. Perfecto, vamos a mezclar esto, perfecto. Vamos a mezclar esto. Primer paso, check. Nos vemos aquí con buena comida, buena música, buena compañía. Esto es la cocina de la revista. Yo les voy a contar, ¿sabían que cuando una persona, por ejemplo, hoy que estamos en el Día Internacional de Desafío, el 30% es el ejercicio y el 70% es lo que consumimos, sí, porque si uno va al gimnasio, no es solo gimnasio, también tiene que comer bien y muy bien, sano y cada tres horas. Tenemos a Richard Pedira que esté en este momento en nuestra Unidad Móvil para contarnos un poco más sobre las actividades de físico-culturismo. Bueno, Richard, ¿qué novedades? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Bueno, hoy es, bien tú lo decías, Día del Desafío, por eso hay que hablar acerca de la actividad muscular que se realiza en todo el país, en la Ciudad de La Paz, pero también hablar acerca de la participación que van a tener nuestros representantes bolivianos en el próximo sudamericano que se va a disputar en Quito. Estamos con la ganadora de Bikini Fitness, Yane Canaviri. ¿Cómo estás, Yane? Antes que nada, felicitaciones. Sabemos que esto es esforzado para poder obtener una clasificación en un evento internacional. Así es, Richard, muy buenos días, muchas gracias por la cobertura. Y bueno, como tú lo dijiste, es un fuerte sacrificio, que primeramente por la guía que tenemos del entrenador y a continuación de sus atletas. Mire, ¿cuántos trofeos has ganado? ¿Este fue el último nacional? Este fue el último campeonato en primeras de honor, el municipal, departamental y el nacional, con buenos resultados de primer lugar en todos. ¿Presentas a Bolivia? ¿En qué categoría en este sudamericano? En este sudamericano vamos por la categoría Bikini Fitness Master. Denis, ¿el entrenador costó prepararla a Yane o no mucho? Sí, hay unos detalles y hay mano dura, pues. Hay que trabajar todos los días fuerte y mano dura, disciplina y mucha constancia. Acá, de los tres que habíamos planificado, tres nos trajimos. Ahora somos campeones nacionales, vamos a representar ahora a Bolivia en los sudamericanos, en el equipo de Ecuador. Y que ahí sí, las gustas son mucho más fuertes. Y ahora el entrenamiento, ahora es que empieza. Ahora sí vamos a ponernos más fuertes todavía. Educación y, por supuesto, mucha exigencia. Mucha exigencia, mucha pose, mucha preparación, mucho entrenamiento, sobre todo el entrenamiento y sobre todo la dieta que tiene que ser bien estricta ahora. David, Yane, si te podemos hacer por acá. Este es nuestro representante boliviana que se trae en sudamericano. David, ¿cómo está Yane? A ver físicamente si le podemos hacer, por favor, ahí hay un plano. Por favor, vamos a las cámaras y podemos hacer alguna demostración. Nuestra representante boliviana, ¿cuándo es el evento? Yo mediante en septiembre, del 3 al 5 de septiembre. ¿La única boliviana? Por el momento, en la categoría, sí. Estamos esperando a ver a alguna de estas chicas que van a confirmar. Pero con ella, ya que es mi atleta, estamos confirmados que sí vamos al sudamericano. Bueno, pues, Yane, ahora mantiene esta figura, ¿no? A mantener la disciplina, la figura, con todo el apoyo del equipo que tenemos. Y bueno, siempre haciendo un llamado a los medios que nos puedan apoyar en esta disciplina, que si bien es bastante costosa y es individual. Hacer un poco de hincapié a atletas que tenemos toda la predisposición de salir al exterior representando a Bolivia. Bien, gracias. Estamos aquí en el gimnasio gigante, además. Muy lindo. Y se vienen preparando además otros atletas, ¿no? Como podemos observar. Sí, te escucho. Richard, para ir finalizando la entrevista, consultarte, ¿qué es lo que ella está aplicando? Solamente máquinas. De pronto está aplicando el CrossFit. ¿A qué hora se levanta? ¿Cuál es su rutina de entrenamiento? A ver, me consulta. ¿Cuál es tu rutina de entrenamiento? ¿A qué hora te levanta? Hay que destacar además de que Yanet es médico, también tiene otras actividades, pero bueno, ahora hay que multiplicarse. ¿A qué hora te levantas? ¿Tu rutina? ¿Qué desayunas? ¿Haces solamente máquinas? ¿Pesas? Mi cotidiano vivir es a partir de las 5 de la mañana, que bueno, tengo primero una hija, entonces me encargo de ella primeramente. Luego desayuno muy temprano, siempre acompañado que me da la alimentación fitness. A continuación vengo al gimnasio a las 7 y media, 8 de la mañana, hasta las 10 la preparación. Vuelvo a alimentarme, tengo 6 alimentos asesorados por Denis. Y bueno, después mi cotidiano vivir como médico, representando a Excellence Medical Aesthetic. O sea, de un chicharrón de... no podemos hablar. Ahorita no podemos hablar de un chicharrón. Bueno, gracias Yanet. Denis, te agradezco, felicitaciones. Estaremos haciendo el seguimiento a su preparación. Y por supuesto, a representar bien a Bolivia con Yanet Caraviri, nuestra representante, que estará presente en el bikini, ¿no? Bikini Master. Bikini Master, claro, nuestra base representante. Y que vía Bolivia, que nos está dando grandes éxitos en otras disciplinas deportivas además. Héctor. Qué bien, pues eso es entrenar, ¿no? Con mi entrenadora a veces le mando un saludo a Wanda Guaracha, a veces uno de los piquemachos, por ahí, o con Miguel Alá. Hay que entrenar bien, no hay que salirse ahí fuera de la norma, hay que ser precisos. Ocho de la mañana con 28 minutos, hay más acá en la revista al día. ¿En Santa Cruz, chicos? Y solo lo mejor en la revista al día, por supuesto, y en el escenario estamos junto a Kenny Angel. ¿Cómo estás, Kenny? Bienvenido. Un gusto, Vania. Bueno, estamos agradecidos por la invitación y estamos estrenando un nuevo tema que se llama Vete. Te comento que ya está partiendo en las redes sociales los buenos comentarios, en Instagram, en YouTube. Y la verdad que está increíble el tema. Bueno, y tenemos la canción Vete a reggaetón, ¿no es cierto? Para que la gente un poquito más entienda. El tema está increíble porque sabemos que hay muchas personas que recién han terminado y ya están con su ex ahí y le están diciendo Vete. Sí, que se vaya. Así que que se vaya, ¿no? Y hay que disfrutar la vida solo porque solo es mejor. Bueno, y me decías que ya van a preparar el videoclip también, ¿no? Sí, te comento que este mes de junio que viene ya estamos comenzando con el guión, ya estamos con la producción avanzando y el videoclip ya se viene también con todo. Y aquí con las bailarinas que son de Factory, la verdad que estamos increíbles rompiéndola con DJ Ryan, con lo que es mi productora, Parlamento Record y mi manager Johnny Toalina, que gracias a ellos estamos cumpliendo este sueño con el tema llamado Vete. Bueno, y tenemos música en vivo y todo. Yo quiero pedirle por favor a ver, Edmundo, que venga a aprender acá a bailar reggaetón con las chicas de Factory. ¿Se puede decir, no? Claro, claro, se puede. Edmundo, que venga, por favor, Edmundo. Queremos bailar con Edmundo acá para que él también vea ahí esta canción. Vamos a cantarla todos yo creo en casa. Hay mucha aceptación en las redes sociales, me decías, eso es bueno. ¿En dónde te podemos encontrar? ¿Algún teléfono, por favor? Claro, mira, estamos en Instagram, en Facebook, estamos en YouTube, en Spotify, en Dils, en las plataformas digitales, también en pantalla va a salir el número de mi manager. Gracias a Dios ya estamos con un evento, este 14 de junio vamos a estar en los Vallecitos Fest. Y bueno, estamos ahí contentos porque ya se vienen más sorpresas y más adelante se vienen con más temas con Kenny Angel. Muy bien, a ver, Kenny vente por acá por favor, las chicas. Ahí está, mi invitado especial, Edmundo. ¿Qué tengo que hacer? Le podemos enseñar un pasito, ¿sí? Ah, me van a enseñar un pasito, ¿sí? ¿Pasito, tuntún? Vamos con el pasito, entonces que suena la música, baila Edmundo. Ustedes me enseñan, ustedes me guían. Vamos chicas. A ver. Eso, Edmundo, bien. No puedes estar solo sin ti, yo estoy muy bien. Solo es mejor. Ya no tengo que sufrir por amor. Muy bien. Un fuerte aplauso, bien. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es su pasito así? Yo soy más natural, a ver. ¿Así? Vete, vete. Es como sacándote la pelucina. ¿Quieres bailar Edmundo? Sí, quiero bailar más Edmundo. Así es, tenemos a Kenny Angel, el escenario de la revista. Kenny Angel Parlamento Records Y ahora vienes a pedirme perdón Si fuiste tú la que me abandonó Dices que tomemos una solución La solución es terminar esta relación Vete Ya no quiero volver a verte Por favor, anda y vete No me vengas a rogar que contigo yo no pienso regresar Vete Ya no quiero volver a verte Por favor, anda y vete No me vengas a rogar que contigo yo no pienso regresar Todo terminó cuando tú me abandonaste Pensaste que iba a ir yo a buscarte Pero te equivocaste, no fue así Me di cuenta que mejor es estar solo sin ti Yo estoy muy bien, solo es mejor Ya no tengo que sufrir por amor Cambio de proceso, ya no me siento preso Ya no espero tu regreso, ya no deseo que voy a... Quédate sola Quédate sola De ti no quiero saber nada Más nada Haz lo que te den la gana Y ahora vete sola Quédate sola De ti no quiero saber nada De ti no quiero saber nada Más nada Haz lo que te den la gana Vete Ya no quiero volver a verte Por favor, anda y vete No me vengas a rogar que contigo yo no pienso regresar Vete Ya no quiero volver a verte Por favor, anda y vete Por favor, anda y vete No me vengas a rogar que contigo yo no pienso regresar Voy a aprovechar el tiempo perdido Para disfrutar y hacer no prohibido Porque sin ti me va mucho mejor Desde que te perdí Ya no siento más dolor Vete Si quieres te lo deletreo Entiendes que ya no te quiero Tu amor nunca fue sincero Aborra tus palabras que ya yo no te quiero Y ahora vete sola Quédate sola De ti no quiero saber nada Más nada Haz lo que te den la gana Y ahora vete sola Quédate sola De ti no quiero saber nada Más nada Haz lo que te den la gana Vete Ya no quiero volver a verte Por favor, anda y vete No me vengas a rogar que contigo yo no pienso regresar Vete Ya no quiero volver a verte Por favor, anda y vete No me vengas a rogar que contigo yo no pienso regresar Vete Que sin ti me encuentro bien Ya yo estoy en otro nivel Con un canelo controles Parlamento récord, señores Dale Yo ni tu alina El movimiento Generación nueva Ese soy yo Kenny Angel Kenny, Kenny, Kenny Angel Atención, están saliendo los jugadores de la selección boliviana Valentina ¿Qué días que van a esta Francia? Rubén Cordano ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ancioso por este viaje? ¿Por este partido? Me imagino Bueno, sí, la verdad Un partido muy bonito de jugar Muy lindo Una oportunidad grande que el profe nos está dando A nosotros los más jóvenes Y al que le toque estar yo creo que va a querer mostrarse Porque como te digo es una vitrina muy grande para todos nosotros ¿Alguna cava la que usaste tal vez? No, ninguna Siempre comentarme a Dios que él es el que hace todo esto posible ¿Qué cosas tuviste que sacrificar por el fútbol? Sacrifiqué amigos, familia Sí, como por ejemplo el Día de las Madres Otro aquí encerrado Y mi madre En vez de ustedes llevarlas a comer Ellas tienen que venir a visitarlas a ustedes Exactamente, sí Entonces son cosas que uno sacrifica por el fútbol Que a largo plazo te da tu fruto ¿Qué dice la familia? ¿Qué dice la novia acerca de esto? ¿Se queda acá? ¿Tienes novia Rubén? Tengo ¿Y qué dice acerca de que te va? ¿Le gusta ir seguro? Pero bueno, me imagino que será más adelante Bueno, sí, va a sufrir un poco Porque es largo el mes El tiempo de concentración allá Entonces Pero vamos a estar ahí bien Luchándola con la familia Por todo lo que nos apoya desde muy chico Entonces tenemos una responsabilidad grande También como selección Que es representar al país de la misma manera ¿Alguna pregunta que le quieren hacer desde el estudio? Sí, sí, Valentina ¿Quiénes han sido los desafectados de la selección? ¿Me escuchas, Valentina? ¿Quiénes fueron los desafectados de la selección? ¿Quiénes fueron los desafectados? ¿De la nómina? Sí, 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 de la nómina De la nómina De los jugadores De la nómina, sí, claro De la nómina De la nómina No, profe Aún no te lo digo en concreto Porque no lo sé, profe Para que no sea tan duro Lo fue llamando después de la cena Cuando estábamos todos en otro cuarto A jugador por jugador Los que no iban a viajar Entonces Ahorita no te puedo decir Si se quedó esto o esto Porque en realidad no lo sabemos Recién cuando estemos en el aeropuerto O quizás en el micro Ya vamos a saber quién es con lo que no sé Hay muchos jugadores Que sueñan con llegar a lugares Donde ustedes están ¿Qué consejos les podés dar a todos? ¿Sueñan donde están en tu lugar? ¿De estar en tu lugar? ¿Y qué esfuerzos tienen que hacer? ¿Y algunos tips para que puedan lograrlo? Bueno, perseveración Dedicación Y disciplina Yo creo que Para poder llegar lejos En la vida No solo en el fútbol Necesitan mucho esas cosas Y encomendarse a Dios Porque sus tiempos son perfectos Y Él nunca falla entonces Bueno, Rubén Creemos nosotros que vamos a ganarnos Nos ponemos la verde Y hagamos un trato Ganan ustedes Nos vamos a considerar que somos cábala Y bajan nuestro programa ¿Te parece? Si ganan la selección Ya Trato hecho Trato Está firmado Vamos, gracias Muy bien, Valentina Y está ahí todos No hay nadie todavía Ajá Todos los bolivianos No están saliendo todavía Bueno, Valentina Yo te decía ¿Sabes? Todos los bolivianos ¿Cómo estás, Eduardo? Valentina Mucho gusto Estamos para televisión En vivo ¿Qué es lo que se viene preparado? ¿Estás ansioso para este partido? Estamos ansiosos Por supuesto Estamos felices Contentos Procurando disfrutar Este tiempo previo A todo lo que es la competencia Pero disfrutando también Del trabajo Del entusiasmo De la gente Del país Y por supuesto Toda la expectativa Que se genera Porque vamos a jugar Contra Francia Y eso no es poco ¿Verdad? Tenemos que estar con Con alta energía positiva Con mucha intensidad Vamos a ganar como sea Estamos diciendo ¿Qué cosas le molestan al técnico? ¿La impuntualidad? ¿Qué hagan berrinchas en la cancha? ¿Qué cosas le molestan? Bueno Fundamentalmente Que se pierda la concentración Adentro del campo de juego Después afuera pueden hacerlo ¿Hay algún consejo? Que no paren en las tiendas Que vayan concentrado al partido Que compren a la vuelta Cuando estemos Decididos a estar en la tienda Ese tiempo es de ellos Pueden comprar lo que quieran Pueden comprar lo que quieran No, no hay ningún problema ¿Hay algún jugador Que usted considera Que jugaba como usted O usted es mejor nomás? No, no, para nada Yo creo que ellos Son mejores Es una época distinta Evidentemente Hay que reconocerla Alguna gente dice El tiempo pasado Siempre fue mejor Y yo creo que no es así El tiempo pasado Es pasado Y el presente Es el presente Y después vendrá el futuro Y vendrán otros jugadores Y los que están En el presente Yo digo que son los mejores El resto ya fue historia ¿Algo para decirle A los hinchas Que seguramente Ya tienen planes Para este domingo? Bueno Al país entero Que podamos ponernos La camiseta De la selección Y nos pongamos La camiseta Y hagamos fuerza Y hagamos mayoría Seguramente en el estadio No lo vamos a hacer Pero acá en el país Sí que podemos ser mayoría Que todos se pongan La verde Que se compren una Y alienten a la selección Y más allá del resultado Sigan apoyando A estos muchachos jóvenes Que quieren Darle cosas lindas Grandes Importantes Al fútbol boliviano Pero paso a paso Poco a poco Mucho éxito profe Le deseamos lo mejor Hasta la vuelta Bueno ya saben chicos Vamos a seguir buscando A los jugadores Acompañanme por favor Fernando como estas Desde Bolivision en vivo Estas ansiosos Para este partido Me imagino Sí totalmente ilusionado Con mucha predisposición Para este tipo de partidos Porque creo que Una sola vez en la vida Se juega contra Francia Bien ¿Alguna vez Pensaste llegar hasta donde estás? Siempre me puse objetivos grandes Hoy la verdad que uno vive un sueño Hoy vive un momento Grande para el fútbol boliviano Un momento de envidia Para muchos en el mundo Y intentaré aprovecharlo ¿Alguna cábala en especial? No, no tengo ninguna Ninguna ¿Qué es lo primero que compras Cuando cruzas Cuando llegas al aeropuerto? Nada ¿A la vuelta? Sí, a la vuelta quizás Vamos Quería preguntarte algo Me imagino que las expectativas Están a flor de piel Nosotros también Nos pusimos la camiseta Y creemos que Como es la primera vez Que venimos Si ustedes ganan Podríamos estar siendo una cábala Hagamos un trato Si ustedes ganan Muy bien querida Muy bien querida Valentina Te agradecemos de verdad Espectacular esta entrevista Con el profe Villegas Y todo Y todos los bolivianos Estamos con la rojo, amarillo y verde Vamos a una paz A retornar tenemos más Vamos por su compañía En temas especiales Le hago la siguiente pregunta Tal vez usted se ha sentido Menos que su pareja O siente que vale Poco al lado de él O ella Hoy el licenciado James Robles Psicoterapeuta Nos va a dar Esos consejos Para que usted lo tome en cuenta Y pueda analizar En qué situación Se encuentra en estos momentos Bienvenido Buenos días Bien hay dos variables Importantes que podemos analizar En este tema Uno autoestima Y el otro es la idealización Veamos primero la autoestima O sea nos dicen Los autores principales De que nosotros debemos amarnos Para poder amar Y en una relación Siempre hay un amante Y un amado Entonces Sucede en la otra parte Porque el que ama más Es porque un poco Se deja de amar a él Y ama al otro Y la idealización Es porque me enamoro De alguien Que aparentemente Cuando veo a esa persona ¿Qué es lo que hago? Idealizarla Suben Los niveles de dopamina Y a partir de ahí Nosotros Prácticamente Lo que hacemos Es no pensar De forma racional O sea Es todo idealizado Entonces Y eso hace que un poco Me pueda bajar Entonces Eso sucede Dentro de las relaciones No cabe duda Que el amor Debe primar Obviamente No en una relación De pareja Pero en estos casos ¿Qué debe reinar? Ah bueno Dentro de las relaciones De parejas Que han Bueno Que han durado más tiempo Tiene que ver con El hecho de que se puedan Comunicar Se puedan entender Puedan en este caso Llevar lo que es la democracia Dicen algunos autores Y la democracia Implica de que Podamos decidir Entre ambos Tomar decisiones Estas cuestiones Son muy interesantes Para que nosotros Podamos ver De que una relación De pareja Pueda proyectarse ¿Cuándo nos sentimos Menos tal vez O desvalorizados? Por ejemplo Sucede que En el primer momento Que nosotros nos enamoramos Estamos con altos niveles De dopamina Y Bueno Idealizamos a un otro Entonces Es como que Nos descuidamos Nosotros Para Amar al otro Para dar todo Hacia el otro En realidad Lo que hacemos Es descuidarnos No amarnos Porque lo ideal Es que Podamos pulirnos Más Y ser uno mismo Porque el consejo Sería De que nosotros No No seamos falsos A la hora De enamorarnos No querer inventar Algo que no somos Para enamorar Sino más bien Ser uno mismo Para que el otro Se enamore Y eso sea más duradero Amar de igual a igual Tal vez Claro Pero en este sentido De que La otra persona Porque se enamora De nosotros Se enamora Porque nosotros Somos importantes Somos interesantes Nos valoramos Nos queremos Eso es lo que busca La otra persona No busca tanto De que yo esté pendiente De que la ame Y en realidad Me descuide Bien Para que lo tomen en cuenta Entonces todas las parejas Muchísimas gracias licenciado Siempre es un gusto Tenerlo en Bolivisión Continuamos con más El plato Hora de comer Que le agregué a lo último Hice tortilla de huevo Y lo agregué Que rico La alfalfa ¿Por qué le ponemos de último? Porque si lo cocinamos Se amarga Se ve delicioso el plato Y esta es la presentación Para que usted también Lo haga en su casa En este miércoles Mitad de semana Y recuerde que en las redes sociales También usted puede seguir La receta ¿No es cierto? Así que bueno Vamos a probar Y nos vamos probando Prueben Prueben por favor Con esto nos despedimos Señoras y señores Ha sido un placer Estar con ustedes Pero mañana nos vemos Feliz miércoles Feliz miércoles Chao gente linda La revista al día Fue auspiciada por El nuevo Renault Kwid El compacto más SUV Que llega a romper paradigmas Desde 12.900 dólares Disfruta de un sabor incomparable con Café y Guazú Endobeq Soluciones venosas Y Anapki Asociación Nacional de Productores de Quinoa Todas las mañanas Sienta por mi ventana El señor sol Doy gracias a Dios Por otro día más Buenos días a alegría Buenos días al amor Ais faría y la que me gusta Diar